Buenas tardes, estamos aquí una tarde más en la sala de conferencia Fotolun, y esta vez pues tenemos a un gran fotógrafo de aquí de Jerez, David Munilla Fauru, y le hará su presentación Miguel Ángel Jiménez Tenorio. La conferencia pues tiene el título de la aventura de fotografiar, ya el... o nos explicará el tema y demás. Así que le damos el paso al presidente de la grupa de Fotolun, a Miguel Quiró, y ya Miguel Quiró se lo dejará a Miguel Ángel Tenorio, Jiménez Tenorio. Para adelante, Miguel. Tiene el micro cerrado, ¿eh? Ahora ya no. Ahora. Eso es. Muchas gracias, don Antonio. Buenas tardes a todos, bienvenido una semana más a la sala de conferencia Fotolun. En esta ocasión, pues tenemos la dicha y el honor de compartir la aventura de David. David ya lo conocí yo hace ya unos añitos, no vamos a decir cuánto, pues entonces se va a descubrir la da suya y la mía, los dos. Sí, por allá, por la calle Carderero, en la agrupación fotográfica aéreza. Entonces, David, en su comienzo, pues como todo el mundo, pues gateaba. Ahora ya corre. Por respuesta, que se ha hecho un gran atleta de lo que es la escalada, de lo que es la montaña y de lo que es la espelología, de lo que es la fotografía en general para todos. David, una gran persona enamorada de la fotografía, nos va a delitear esta tarde noche con su fotografía. O sea, él ya ha publicado unos cuantos libros, de los cuales he tenido la dicha yo de estar al lado de la imprimación. Así allá en lo de copistería, lo de copistería Pepe. Así que, David, cuando tú estimes oportuno y quieras, estamos dispuestos a escuchar y ver todas tus proezas, tanto en la cámara como en la escalada. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Venga, pasaremos primero con Miguel Ángel. Después ya lo que ha comentado Miguel, hace una semana me comentaste, oye, mira, ¿te importaría presentar para esta chalita que estamos haciendo a David Munilla? Hombre, para mí eso es un honor y un auténtico placer, ¿no? Yo conocí a Munilla, a mí no me importa decir hace cuánto, porque a fin de cuentas, si hace muchos años que los hemos vivido. Allá por los años 80, en un cursillo de escalada en el Puerto del Viento con Andrés Ortega, fantástico, una persona, vamos, inolvidable, una referencia en la escalada, bueno, en Cádiz, en Andalucía, y fue la primera vez, la primera cama de contacto con David. En aquella época ya se puede decir que es cuando él estaba comenzando su despegar. Yo no lo sabía, yo nada más que lo conocía como un chaval que estaba comenzando a escalar. Después han pasado los años y él se ha convertido en un auténtico profesional y una figura, tanto en el campo de la fotografía, donde es un referente a nivel mundial, en todo lo referente a la fotografía de montaña y de escalada, como también en el campo de la montaña y de la escalada, donde es un guía titulado, guía de alta montaña, que ejerce la profesión habitualmente. Y yo me quedé en un simple aficionado de las dos, o sea, aficionado a la fotografía y aficionado a la montaña. De David Munilla se podría decir, bueno, ¿qué es eso? Es fotógrafo profesional, guía de alta montaña, profesor, escritor, periodista, conferenciante y un montón de cosas. Pero sobre todo lo que yo más admiro de él es que ha sido capaz de soñar un tipo de vida llena de viajes y de aventuras en el que siempre las montañas y las fotografías han estado presentes y ser capaz de llevarlo a cabo en compañía de Rosa, su compañera de toda la vida. Parece ser que la relación de David con la fotografía empezó muy pequeñito. Con 11 años ya le robó un día la cámara al padre y empezó a cogerle un carrete que tenía por ahí y sin darse cuenta iba a echarle una bronca y se dio cuenta al reverarlo que los resultados no eran tan malos. Con 18 años ya estaba vendiendo sus primeros reportajes a ABC y desde ahí su carrera ha sido realmente fulgurante. A mí me parece muy importante cuando aquí se va a estudiar fotografía y periodismo, periodismo e imagen, ¿no? a Madrid y volvió nuevamente a Jerez y estuvo durante unos años como profesor en el Instituto de La Granja en Ciencia de la Comunicación Audiovisual. Y por él pasaron algunos alumnos que hoy día son unos profesionales impresionantes, llenos de premios. Yo estoy hablando de Daniel Cáceres Román, estoy hablando de Jorge Corrales Zapata, que cada vez que hablo con ellos me dicen, es que yo soy lo que soy, yo soy fotógrafo, yo tengo el nivel que tengo en gran medida por David, por todo lo que nos aportó durante aquellos años en el Instituto. Él pudo haber optado por una carrera de profesor de instituto, tranquilo, seguro, pero él quiso seguir con ese sueño de una vida de viajes y aventuras y entonces dejó el instituto y recorría el mundo, iba publicando reportajes en las principales, tanto en los suplimentos de los principales periódicos del país, el mundo, la ABC, el país, todo lo que había en esos momentos y también en las principales revistas de viajes. En aquella época, bueno, tantos grandes espacios, todas las que había ahí en Altair, Nómadas, toda aquella de, en ese momento, bueno para las revistas en papel. Ya más adelante, evidentemente, sigue escalando y publicando en revistas específicas que son top a nivel mundial, en Italia, en Francia, en Inglaterra, como Alp, como Vertical, como Rock and World y llegó a ser en los años 90, pues me parece que el fotógrafo que mayor número de imágenes publicaba en esta revista. Que ocurre ya a final de los 90, comienzo del 2000, que hay una caída en picado con el tema de internet, las publicaciones digitales, pues que empiezan a venderse estos reportajes y al final uno tiene que reinventarse y debe ser reinventado perfectamente, buscándose la vida, ¿cómo? Pues trabajando como guía, dando unos fantásticos cursos de fotografía y viajes fotográficos por todo el mundo y, evidentemente, escribiendo, escribiendo libros de lo que más sabe, que es de escalada y siempre la fotografía presente en estos, en estos libros de una manera muy, muy, muy especial. Así que, que nada, deseando escucharlo y a ver qué nos cuenta por esa, por esa vida llena de montañas y de fotografía. Bien, que sepas que yo te conozco personalmente, esto ya es un aspecto un poco más particular. Para mí en la fotografía de montaña hay tres personas que son claves. El primero fue Vittorio Ocelo, Vittorio Ocelo a final del XIX y principios del siglo XX, con esas cámaras de gran formato, súper pesadas, allá por el Caracorum y en los Alpes, este era el fotógrafo y el acompañante del duque de los Abusos. Después, durante el siglo XX en Estados Unidos, la figura de Ansel Adán. Y al final, en la última parte del siglo XX, está un personaje fundamental que era fotógrafo, escalador, aventurado, que era Galen Rower. Bueno, pues David, para mí, es lo más parecido que hay a Galen Rower. Hay un libro fundamental que no debería faltar nunca, evidentemente, a la fotografía de un montañero, aficionado a la fotografía, pero tampoco en la biblioteca de un simple aficionado a la fotografía, que es luces de montaña. Y yo creo que David y Galen Rower tienen una misma visión de este mundo y por eso para mí es alguien a quien yo valoro y admiro de una forma, vamos, tremenda. Así que, David, deseando escucharte. Bueno, entro entonces con esa magnífica presentación que tanto Miguel Quirós en esa etapa de adolescencia me ha hecho recordar esos tiempos, sin duda, del blanco y negro del trabajo. Y Miguel Ángel, que de verdad que lo clava, porque me conoce muy bien, es cierto que es muy aficionado a la vida montañera que yo llevo y que lógicamente me ha hecho transcurrir en estos años de esa manera que él ha dicho, valientemente, apostando por un tipo de vida y por un modo de fotografiar. Por eso he querido titular esta, digamos, conferencia o, bueno, esta puesta en escena mía como la aventura de la fotografía. Porque yo para mí, fundamentalmente, fotografiar es desde el momento en que sales por casa con la cámara al hombro, ya sea un viaje lejísimo, o hacer una foto a la vuelta de la esquina, comienza una aventura. Y eso es lo que realmente me apasiona, ¿no? Hoy mismo, antes de entrar aquí, en este espacio que nos brinda Fotoluz, estaba recogiendo una tarea cotidiana, estaba recogiendo la ropa de la azotea y me quedo embelesado viendo el atardecer que hacía, ¿no? Que nos brindaba unas nubes de otoño coloreadas y ya casi me entra ese deseo de aventura, ¿no? De buscar y decir, voy a por la cámara y hago lo que sea, ¿no? Pues esa pasión la sigo manteniendo. Es lo que puedo decir a modo de mi presentación y mi modo de ver la fotografía, ¿no? Es una aventura. Estupendo, David. Decirte que cuando se lo comentamos a Miguel Ángel, dijo, yo, 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 yo lo presento yo. Pero del tirón, vamos, no lo dudó un segundo, pero ni un segundo. Y se lo presento yo, lo presento yo. Pero fue rapidísimo, vamos, darle la gracia también por esa inquietud de querer presentarte de esta manera. Y ya te digo que fue de agradecer que Tenorio, lo conocemos por Tenorio, se te diera ese rápido, ese rápido sí. Por algo será. Por algo será. Seguro. Bueno, pues, si quieres, pues empezamos ya a compartir las imágenes que tenemos preparadas y vamos dando un repasito a estas imágenes. Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, empezamos en esta imagen ilustra una etapa viajera, que es lo que ha comentado Miguel Ángel de mi vida, en la que he estado dando volperetas alrededor del mundo con las cámaras colgadas al hombro y vendiendo reportajes en muchos medios, ¿no? De suplementos, en revistas viajeras, bueno, buscándome la vida con una profesión que exigía que el fotógrafo fuera a los sitios, ¿no? Hay muchas de estas imágenes que vamos a ver, son escaneadas, porque son diapositivas. Antiguamente, evidentemente, el modo de que un profesional transmitía, digamos, la imagen no era el digital, sino la diapositiva, ¿no? Que era una tumba para mucha gente, en el sentido de que, si quieres, puedes ir pasando las imágenes y, porque, bueno, vamos a ir, si no me voy a enrollar mucho en cada una y va a ser, creo que va a ser tremendo, ¿no? Bueno, decía que era una tumba a la diapositiva porque la diapositiva es lo más fiel a la sapiencia de un fotógrafo. Es decir, no hay una intervención como en el negativo. Lo que plasmas en ese momento es lo que obtienes, porque es un negativo inverso que sale a color. No hay manera de trastocar la realidad. Entonces, eso era la tumba de muchos porque si no sabías y no dominabas completamente todos los palos, te salían auténticos churros, ¿no? Entonces, pues bueno, era una manera de destacarnos los profesionales, ¿no? Y una manera de darnos valor, ¿no? Hoy en día es mucho más complicado la fotografía digital, aunque los profesionales tenemos prácticamente vetado el poder trastocar las imágenes, sino que utilizamos el formato RAW, el formato primigenio, el original, y de ahí no nos dejan hacer absolutamente nada. De hecho, se piden los archivos RAW para comprobación. Pues, hombre, quieras o no, hay mucho escaparate de fotógrafos que trastocan esa realidad en sus páginas web, en sus fotos de Instagram, y son fotógrafos, digamos, que tienen una fachada, pero que después tienen poco contenido, ¿no? Yo sigo la vieja escuela, sigo realizando las fotos. Quien pueda acudir a cualquiera de mis talleres fotográficos, de mis viajes, me puede ver cómo trabajo y cómo obtengo las imágenes. De ese modo simple y concreto, como pienso que se debe capturar y disfrutar de la fotografía. Luz, sombras, líneas, composición. Y de ahí obtienes todo. Evidentemente, estas fotos ahora que vamos a ver, algunas de escalada, van a impresionar mucho a la mayoría de la gente, porque tienen unos puntos de vista y unos ángulos que no son comunes y que no son fáciles de obtener. Esto es gracias a que, bueno, pues, tengo esa parte de pasión por este deporte y lo he llevado a, bueno, pues, a cualquier publicación que se haya visto necesitada de esas imágenes tan impresionantes, ¿no? He trabajado muchísimo en, después de esa etapa que mencionaba, de la fotografía de viajes, en la que viajé por todo el mundo, he trabajado mucho las fotos de naturaleza. Las cuales he tenido oportunidad, pues, de enfrentarme a muchos paisajes, incluso dentro de esos viajes en los que, a lo mejor, visitaba, tenía que hacer un reportaje de una isla perdida en el Pacífico, en el Atlántico, pero, y claro, tenía un largo listado de estos de fax. El fax bramaba en aquellos tiempos cuando te encargaban el reportaje. Tienes que hacer fotos de la plaza de no sé qué, de la farola que es muy característica, de la esquina tal, pero yo me escapaba siempre a cualquier rincón de la naturaleza que tuviera cerca esas poblaciones o esos reportajes más de ciudad o de etnia y siempre me encantaba el estar un rato en contacto con la naturaleza y pudiendo sacar lo mejor de ella. Aquí, por ejemplo, tengo uno de los viajes fotográficos que organizo, talleres, son en Semana Santa y son al sur de Marruecos. Hago una, pues incluso que los clientes vayan a lomos de camello por las dunas del desierto del sur del Ercheví, un pequeño desierto que tiene Marruecos, y que se capturan imágenes muy bonitas y muy sencillas. Le doy esa oportunidad a la gente. Y yo sigo apasionándome por cada vez que voy al mismo sitio, porque realmente llevo muchos años organizando este tipo de viajes a sitios concretos y repito los sitios, pero como yo digo, cada día y cada hora y cada año y cada mes es diferente. Siempre sacas algo, siempre te dejas sorprender por un encuadre nuevo, por una luz que no tuviste aquel año, ni el anterior, ni el anterior. Y esa manera de disfrutar y de ver las imágenes, pues la he traslado muchas veces a mis clientes y a mis fotografías. Sigo estando encantado de poder ir a los sitios y de poder trabajar las luces y que me sorprendan, dejarme sorprender sobre todo. Cualquiera me podéis interrumpir, por si, cualquier apreciación, pues yo puedo contestaros a las imágenes y que sea una cosa un poco más compartida. Sí, en el momento que queráis podéis abrir el micrófono y comentar lo que queráis, como si fuera una charla entre amigos normal y corriente, como estamos juntos, estamos separados, pero estamos juntos. Entonces solamente abrí el micrófono y nada, le interrumpí y le decís, pues mira, David, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto cómo lo conseguiste? Esto, lo que se os ocurra, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier interés que tengáis. Adelante, David, perdón. Sí, sí, sigue, sigue, dale a la foto, que esta ya no la sabemos, la del desierto. Bueno, esta es en Madagascar, ¿no? Los camaleones allí son de enormes proporciones, también los hay tan pequeños como una uña, ¿no? Pero estos son enormes y están todo el día cazando porque la zona es muy selvática y es que hace un calor semitropical y es fácil captar estas imágenes, ¿no? Esta también da la casualidad que es en Madagascar, ¿no? La mirada lo dice todo, vamos, no he visto mirada más profunda en una niña, ¿no? Es increíble, ¿no? Hay veces que las cosas te sorprenden, así, esto estaba a golpe de al lado, me bajé del coche y estaba la chica transportando ahí unas manzanitas y, bueno, qué bonita a veces la mirada de un niño, ¿no? Y esto, pues mira, mirad lo que lleva en el palo, ¿no? Esto es la fotografía de, bueno, la que a veces más me saca el lado reporteril, ¿no? El lado que he vivido durante muchos años, ¿no? En un instante, eso íbamos pasando en un todoterreno y le hice aminorar la marcha al que conducía, saqué la cámara y ¡plas! Y capté esta imagen, ni siquiera casi paró. Hice esta imagen ahí que es fresca y eso me recuerda a mi etapa, ¿no? De reportero cuando me encargaban, pues eso, fotos de etnia, ¿no? De los lugares a los que iba, ¿no? Y, bueno, estas imágenes de naturaleza que muchas veces, pues bueno, hay veces que tengo tiempo y sigo apasionado, ¿no? Porque yo soy un niño de los que vi Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y siempre me enamoró esa manera de ver la naturaleza y siempre he sido apasionado de ella y hay veces que me complico con fotos que montar aquí cuatro flashes para un posadero de un cárabo y sacar estas fotos y a veces me complico tanto la... Porque luego estas fotos prácticamente no tienen venta, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Hoy en día. Y a lo mejor echas, pues, cuatro o cinco días hasta que logras hacer estas imágenes, ¿no? Pero bueno, me sigue gustando, ¿no? El poder transmitir ese modo de captar a la vida salvaje, ¿no? Bueno, y esto pues lo dice todo, ¿no? Es también fotos de esas miradas y de esos gestos que te encuentras muchas veces en los viajes, ¿no? Y yo le intento transmitir cuando viene gente conmigo que eso es... Ahí es donde hay que tener raza para poder disparar y sacar sin miedo, ¿no? Sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Tampoco siendo una apisonadora, ¿no? De pasar por encima de la gente con falta de respeto. Pero captar estas imágenes en las que una mujer se está escondiendo, ¿no? De la mirada que no debe estar en su cara, pues, es muchas veces la diferencia entre el clic medio segundo más tarde o un segundo antes, ¿no? Sí, pero David, a esta cara se le ve complicidad, ¿no? Contigo, ¿no? Bueno, sí, puede ser porque, claro, la mujer ya estaba viendo que yo estaba planeando por allí, ¿no? Y ya estaría un poco como diciendo, me va a pillar, me va a pillar en cualquier esquina, ¿no? De hecho, yo saqué inmediatamente el 200 desde una esquinita, por eso la parte derecha está como en... Todavía no está entera la imagen, ¿no? Está oculta porque estaba escondido, ¿no? Y digo, ¡ah! Te pillé. Y la mujer después esbozó una sonrisa, ¿no? Que es esa media mirada de cómplice que has podido bien adivinar, ¿no? Sí. Todo el mundo que le haces un retrato al final termina siendo cómplice del mismo. Sí, sí. Bueno, esto, pues, fíjate, te lo encuentras, ¿no? Un lince boreal en un parque que linda Dinamarca con una parte de Noruega, ¿no? Y hay un parque en el que abundan los linces y los lobos. Era un periodo cuando nieva mucho. Es fácil que este tipo de animales salgan fuera para buscar, claro, para buscar lo que sea. Porque no tienen dentro, en el interior de los bosques y nada ahí, pues la vida animal no está, ¿no? En el momento en que el sol sale, salen para intentar buscar cualquier ave o también liebres, ¿no? De nórdicas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba yo. Tuve la suerte. Bueno, esto es, siempre que me, algunas de estas fotos me la dicen, joder, te has pasado en la saturación de la edición. Digo, mira, perdona, esta foto no está editada. Esto es que es así. Lo que pasa es que hay que ir allí. Hay que ir a esos sitios donde la luz es impresionante. Donde hay veces que dices tú, no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser. Esto es el macizo del Fitzroy o el Chaltén, que le llaman también, la Patagonia, ¿no? Al sur, unos picos de granito que se tiñen de naranja y rosa, mientras los cielos por detrás, a veces tormentosos o teñidos de otros colores, te hacen de fondo, ¿no? Es lo más impresionante que hay para la fotografía junto con el Himalaya o con Alaska, ¿no? Con estos sitios que son indómitos, ¿no? Es una maravilla. Yo, gracias a que, bueno, pues como dijo Miguel Ángel Tenorio, sigo organizando estos viajes, pues este año vuelvo. Vuelvo con una expedición nueva, con clientes y les voy a enseñar esto. Ojalá que tengamos esta luz. Si no es esta, será otra. Pero lo intentaremos, lo intentaremos. Yo doy fe de que estos colores son los que hay allí porque es que realmente cuesta creer que este sitio tan alucinante sea real y no sea retocado digitalmente, ¿no? Y también me gustaría destacar precisamente esta faceta de guía fotográfico y de hacer estos viajes fotográficos teniendo como acompañante a un profesional de la categoría de David Munilla, es que no hay color. Es que hay muchísima gente que se ha apuntado a esto de dar cursos y hacer viajes fotográficos y llevan haciendo fotografía 10 años y únicamente con la fotografía digital. Entonces, ir acompañado de un profesional con la carrera que tiene David, que estamos hablando de más de 40 años. De más de 40 años, yo no sé, a ver si algún día puedes contestar aproximadamente cómo es tu archivo, tanto en diapositivas como digital, cuántas imágenes y de cuánta calidad tienes. ¿Tienes más o menos estimado cuál es tu archivo fotográfico? Bueno, digitalmente es más fácil, ¿no? Porque me ocupa 5 terabytes. Yo soy un fotógrafo que no soy fotógrafo metralleta. Soy un fotógrafo que lo primero que hago y le aconsejo a la gente es, mira, cuando descargues la tarjeta, directamente tira a la basura las fotos repetidas y las fotos que son malas. En las fotos que diga, bueno, esta aquí parece, voy a ver si la salvo. ¿La salvo de qué? Si no has sido capaz de hacerla, tírala. Sé valiente, ¿no? Y lo mismo me ocurría en la diapositiva, ¿no? O sea, pon, 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 y yo vaciaba, si me tenía que en un carrete de 36 quedar con 4 imágenes, yo me quedaba con 4 imágenes. A pesar de eso, las dimensiones, el número de fotografías antiguas, ¿no? Llamémosle analógica, en diapositiva, que son esas miles de cajitas que tengo en un frontal enorme de mi vivienda. He hecho un archivo ahí enorme. El número exacto, no me lo sé, pero ocupa un espacio que me da hasta miedo. Tuve que hacerle un armario especial, ¿no? Para poderla salvaguardar. Y de vez en cuando, como he dicho, las escaneo y, bueno, las voy disfrutando, sobre todo a nivel de recuerdo, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero es mucho, mucho el archivo, sobre todo esos 5 terabytes que menciono, porque estoy hablando de que no tengo fotos repetidas prácticamente. A lo mejor esta que es del parapente, tengo el parapente un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero para mí la foto buena es esta, que por eso la he puesto, y las demás a la basura. Y si hay que hacer otra, pues ya será otra. Pero, pues ese es el valor. Bueno, esto es en plena montaña, en pleno macizo del Mont Blanc, ¿no? Con un mar de nubes ahí que, bueno, la foto es en color, pero estaba en un punto de la mañana en el que parece blanco y negro puro, ¿no? Si no llega a ser porque atisba un poco la parte superior del cielo, atisba ese azulado, ¿no? Pues bueno, esto a mí es lo que me alucina, ¿no? De la fotografía, ¿no? Te trastocan la realidad, ¿no? De decir, casi es blanco y negro, ¿no? Qué pureza, ¿no? De líneas, luces y sombras, ¿no? Es bonito, es bonito. Igual que esta. Prácticamente a lo mejor esta, no recuerdo si está hecha el mismo día, pero es en el mismo sitio, ¿no? Esos dientes que salen ahí de las agujas de granito de ese macizo del Mont Blanc, ¿no? Y esas nubes que se hacen jirones, ¿no? Al chocar con ellos y tal. Eso es un espectáculo que yo me quedo allí horas y horas, ¿no? Ahí dándole al disparador, ¿no? Para mí es un sitio precioso este también, ¿no? Es un viaje que hago en verano con clientes también. Muy bonito. Además, también parece eso, blanco y negro haciendo con un viraíto. Totalmente. Y sí, no hay que comerse el coco ahí. Ahí, bueno, si alguien la quiere convertir en blanco y negro, bueno, le bajas la saturación y ya tienes todo el trabajo hecho, ¿no? He de decir que sigue pasando para adelante, Antonio. He de decir que muchas de estas fotos, para poderlas conseguir de este modo y no trucar nada, y cuando digo nada es nada, están hechas con los filtros de toda la vida. Es decir, un filtro polarizador, los filtros degradados, que fue un invento de Galen Rowell, el fotógrafo americano que ha mencionado, ya del siglo XX, que ha mencionado José Miguel, Miguel Ángel, perdón, y simplemente se hacen así. O sea, aquí esta foto igual, están hechas con... Uy, ahí se ha embalado esto. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada. Nada, no pasa nada. Sigue, sigue para adelante. Bueno, mira, ha tocado esta. Bueno, esta foto fue de una expedición que hicimos a escalar en Islandia en invierno el interior de un glaciar, ¿no? Y esto le llamo yo cristal oscuro, ¿no? Es como de cristal, es cristal, ¿no? Teníamos que... Si veis, hay puntos de iluminación extra porque el interior de un glaciar es completamente negro. Entonces, tuvimos que instalar flashes por todos lados para poder conseguir este tipo de imágenes, ¿no? Evidentemente, estar allí dentro del glaciar, pues a todo el mundo se le puede hacer una idea de si te metes en un congelador, ¿qué pasa, no? Pues un glaciar es un congelador, estábamos todo el día dentro de un congelador y era muy duro, ¿eh? Muy duro. En invierno, además, ¿eh? Temperatura ya de por sí fuera del congelador, 20 grados bajo cero, 25 algunos días. ¿ Interior del congelador? Pues bueno, pues bueno, no lo medíamos para no asustarnos, ¿no? Pero bueno, estos son a veces viajes que hago con profesionales de la escalada y conseguimos estas imágenes, ¿no? Esto no se puede conseguir si no es con gente profesional que se ponga delante de tu objetivo, ¿no? Evidentemente. Creo que hay otras después que también ilustran... Bueno, esto también es en Islandia, ¿no? Otra prueba de ese hielo está fuera de Gracia y ahí se ve hasta una carretera en una línea de abajo y bueno, teníamos muy pocas horas de luz. Solo hay cuatro horas de luz en invierno y encima si está nublado, pues menos todavía, ¿no? Ya amanecía, amanecía mal y ya cuando íbamos, se cubría enseguida. Es muy duro trabajar allí en esas condiciones. David, los anclajes en el hielo veo que son más cantidad, ¿no?, que en la roca, ¿verdad? Sí, sí, aquí hay que ponerlos muy cerca porque el hielo se quiebra. O sea, el hielo no es un hielo... Hay otro tipo de escalada en hielo que se hace en hielo... En el hielo que cae en lo que se entiende por una cascada, ¿no? Que es cuando se congela una cascada de agua, va formando capas y es un hielo muy duro porque tiene un corazón y poco a poco las capas se van endureciendo. Entonces se ponen unos tornillos y te aguantan mucho. Pero claro, este hielo, esto, por ejemplo, si le golpeas con el piolet para intentar subirlo, escalarlo, se quiebra. Sale un trozo, como el cristal. Si le das un golpe con el piolet al cristal y se rompe. Pues en este caso, para escalar este tipo de rutas, en este hielo madre, que es hielo de glaciar, hay que ir haciendo unas oquedades e instalando los seguros, estos que están tan cerca uno de otro, como has apreciado, previamente. Es decir, previamente se va preparando la ruta y después lo que se hace es subir, es gancheando con la punta de los piolet. No se golpea, como en la escalada de hielo tradicional, ¿no? Es una cosa totalmente novedosa. De hecho, yo me contrataron para esta expedición porque era la primera vez que se iba a escalar este tipo de glaciares de este modo. Fue la primera vez que se hizo. Después se han hecho muchas expediciones de más gente para hacer este tipo de escalada porque dijeron, joder, si estos lo han hecho, que son españoles, vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? Y bueno, fue la anécdota, ¿no? Y curioso, ¿no? Yo me apunté, vamos, casi... Esto lo digo con la boca así, escondiéndome, ¿no? Digo, casi me hubiera pagado yo el viaje por haber ido a esto. Pero no, no lo digo porque luego si no me dicen, oye, que tú te pagas el viaje ya con eso. No, no, que me paguen, que me paguen para ahí. Se pasa mal después. Españoles y españolas, porque si no me equivoco, antes era Cecilia Will, ¿no? Esta sí, es una chica, es una chica, es verdad. No lo he mencionado que, oye, hay que decirlo, ¿eh? Que, joder, no todo el mundo se sube por ahí, ¿eh? Bueno, pero en muchas de tus imágenes, además, precisamente tiene ese componente femenino, bueno, rosas muchísimas, begoñas, bueno, y aparte de todas las escaladoras, o sea, que tú... Ese aporte femenino de tus fotos, a mí personalmente me encanta. Sí, sí. Las tengo enamoradas. Claro, claro, que me gusta mucho transmitir, que no sea todo músculo y bello, y bello así, y pelo en el pecho, ¿no? No, 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 hay que transmitir esa feminidad, ¿no? Que da mucha elegancia a la fotografía, sí, sí, sin duda. Bueno, esto también es allí. Pues esto, para quien se quiera hacer la idea, es un agujero que hay en el glaciar, y por ahí bajas para abajo, no hay otra manera de llegar. Y en la luz del fondo, que se ve allí, pues es el que está desde donde se comienza la escalada, y está en el fondo del todo, ¿no? Es decir, los dos bajan y se comienza desde abajo hasta arriba, ¿no? En una profundidad allí, que es donde escuchas como el glaciar quiebra, se queja, ¿no? Porque el glaciar está vivo, el glaciar va avanzando, ¿no? Es acojonante estar ahí abajo, claro. Son unos sonidos como de, buah, me voy a enterrar aquí vivo, ¿no? Y yo estoy ahí, pusimos una cuerda que cruza de lado a lado el agujero para yo poder estar en medio colgado y poder hacer estas tomas que parecen eso, como si estuviera hecha con un dron, ¿no? Bueno, hoy tan en boga, ¿no? Lo de los drones. Bueno, me encanta esta foto. Esto es blanco y negro también, pero es color puro. Esta no tiene trastocado, ¿no? Los bisontes en pleno Parque Nacional del Yellowstone en Estados Unidos, ¿no? Una maravilla estar allí nevando con los bicharracos esos. Y, bueno, estupendo. La lástima, y siempre tengo que decir, porque mucha gente me lo pregunta, ¿cuál es la foto que no has hecho y desearías hacer? ¿O qué foto? Mira, nada más movernos un poco a la derecha, un lobo campando por allí y no pudo parar en la autocaravana porque los rangers estaban del parque, no nos dejaban parar porque llevamos una autocaravana. Este viaje iba con clientes, llevábamos ocho en la autocaravana, llevábamos una autocaravana como un autobús. Yo es la primera vez que he conducido un bicharraco tan grande, de largo como un autobús. Claro, eso ocupa mucho espacio en los parkings. Y yo mirando el lobo dando saltos y no pudimos parar a hacer la foto. El lobo estaba persiguiendo una... Bueno, lo que fuera, no lo vimos. Dando saltitos por allí por en medio de la pradera. Una lástima de foto. No la pude hacer. Así que bueno, me conformo con lo que vi y con este bisonte. Esto también es en Islandia. Esta foto gana un premio ya solo por la composición que tiene y bueno, las formas y todo el rollo este. Es en Islandia, escalando ahí también un glaciar que encima del hielo está con un spray de la nieve que estaba cayendo. La nieve hace como spray y ese blanquecino que tiene no es el hielo, sino ya la nieve. Condiciones muy duras, es lo que puedo decir. Esto también, esto mira, aquí se ve la técnica que puede... Que este tipo de fotos sin la técnica que he mencionado del filtraje por medio de, bueno, primero por el polarizador para tener ese arco iris en primer término y luego mantener una iluminación correcta en toda la imagen. Esto solo se consigue con los filtros degradados. Son unos filtros que te quitan luz en una parte de la imagen. Es decir, lo que hace la gente con Photoshop, que después hacen capas y van variando las luces, pues esto se hace del tirón si tienes un poco de técnica y tienes pasión por ello. Vas poniendo los filtros y vas atenuando la luz en función de lo que quieras implementar. El fogonazo que se ve en medio con el arco iris está hecho gracias a que la parte de arriba está filtrada donde había mucha luz de por sí del cielo y no se verían con detalle ni siquiera las nubes. Y hay un cambio de temperatura de color que se ve, esa temperatura anaranjada. Bueno, aparte de que esas colinas son de color amarillo mostaza, mantienes la temperatura de color arriba azulada para que el cielo salga azulado y abajo le puedes dar una temperatura de color mucho más anaranjada y potenciar el efecto sin trucaje, sino directamente con este tipo de filtros que suelo trabajar. Veremos más imágenes adelante que tienen esta técnica. Bueno, esto es una foto que me empeñé por narices. O sea, era la vía láctea, conseguirla y al mismo tiempo iluminar en una parte que el escalador no saliera transparente, porque si dejas un tiempo de exposición prolongado mínimo para que salga la vía láctea con iluminación natural, necesitas aproximadamente un ISO, pues de 5.000, 5.000 ISO, 5.000 y pico ISO, y darle un golpe mínimo de flash a la parte superior derecha. Y bueno, como no encontraba el ángulo correcto, esta pequeña cuevecita, que no voy a decir dónde es, pues la tuvimos que, digamos, no había una ruta de escalada allí, sino la tuvimos que crear para poder hacer la foto, porque muchas veces la vía láctea, el ángulo que tiene es muy elevado, a veces es bajo, pero no te coincide, bueno, a veces, la mayoría de los sitios con que haya una ruta de escalada. Entonces, esta foto fue de por, como se suele decir, de por narices, cosas que uno se empeña. Pues salió, salió, ¿eh? Hubo que ir, ¿eh? Un pariódico, ¿no? Hombre, hombre, claro, claro, eso no se hace a la primera. Porque el problema era que el escalador salía transparente. Hasta que no lo hacías coincidir en una zona densa, negra, el escalador se hace transparente, porque el ISO es tan elevado que hay luz en el cielo, por tanto, la figura se hace traslúcida. Entonces, para no ello, hay que interponer el fondo, un ligero fondo, negruzo, y luego darle un toque mínimo de flash con un snot, que es como una especie de nariz, para que solo la luz vaya en el sitito ese, ¿no? No te estropee la foto, ¿no? Bueno, cositas de esas. Y esta, bueno, pues es otro empeñito también, estando en Islandia, Aurora Boreal, y venga, súbete por ahí, y esta es una escaladora mexicana que hace hielo, o sea, es de México y hace hielo, ¿no? Es como decir, bueno, como prácticamente eso, vivo en Chiclana y escalo mucho hielo, porque, bueno, lo más cerca sería Sierra Nevada. Pero bueno, en México, pues, joder, para escalar en hielo tienen que hacer kilómetros, ¿eh? Y nada, imaginaros en plena noche, con un frío ya tremendo, Aurora Boreal, y chel, que tienes que subir por ahí como sea. Y la hice subir, y la iluminamos ahí con el flash. En este caso, como la Aurora Boreal ilumina mucho más que una, que en la otra ocasión, en la otra foto era la de Aláctea, no tienes los problemas que mencionaba con anterioridad. Entonces, ahí es más fácil el truco. Bueno, y esto, pues, igual. Paisajes de Estados Unidos, como digo yo. Llegar y apretar el botón. No, es broma, pero casi. Es muy espectacular, los parques nacionales estadounidenses. Sí, sí, esto, es un parque muy bonito este. En las agujas esas características, ¿no? Es precioso este sitio. Pasa que hay que esperar la luz adecuada, para que haga esas formas, ¿no? Y esa especie de lenguaje visual que nos hace soñar con ir ahí, ¿no? Sí, porque a las dos de la tarde no nos sale esta foto, ¿eh? Claro, claro. Es que la gente quiere llegar, bajarse del coche, y son las doce. Bueno, pues, la hago la foto y tiene que salir así. No, no, no. Me parece que no. Que va a tener que madrugar o va a tener que esperarte hasta el último momento, ¿no? Hay veces que, bueno, que este tipo de fotos requieren toda una infraestructura y todo, bueno, una preparación. Una preparación no solo es localizar el lugar, ¿no? Sino el hecho de llegar a las horas adecuadas, ¿no? Y saber qué es lo que vas a transmitir, ¿no? O la idea tuya, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? O sea, cuando tú vas solo o vas con un grupo de clientes, tú ya tienes programado donde va hasta cada día y donde, a la hora que se puede fotografiar lo que quieren. Claro, exactamente. Lo importante es, como dice un amigo mío, coño, Munilla, si es que te conoces todo el mundo y todas las revueltas que hay. Me refiero a que tengo muchísimas localizaciones. Tengo libretas, libretas, ¿eh? Apuntadas de estas, porque antes se apuntaba todo en libretitas, de localizaciones. Así, con apuntes. Ocho y media de la mañana, luz inquietante, quebrada, diagonal por derecha, tal, buenos primeros términos con matorrales. Cosas así, pero de todo el mundo. Tengo de Namibia, tengo de Marruecos, tengo de Patagonia, tengo de Alaska, tengo de Sudáfrica, tengo de Kenia, de China, de todos los sitios que he ido, lo he apuntado todo. Mira, ahora, sin ir más lejos, puedes ir pasando imágenes, que si no, no vamos a ver todas. Sin ir más, mira, esta es una chica también escalando, ¿no? Bueno, esto es una de las formaciones que hay en España más bonitas, que son los mallos de riglos, que son una especie de, como si ponemos la mano abierta un poquito, semiabierta, enfrentada a nosotros. Esas son las agujas que se ven, ¿no? Una mano ahí, dedos que suben, ¿no? Y esto, fijaros, el embudo que hace, yo estoy totalmente colgado en el exterior y ella está subiendo por el medio, ¿no? Y la perspectiva que tiene, ¿no? Con la sombra llegando, la última luz está arriba y la sombra llegando a la base que esperamos ese momento para que hiciera precisamente ese contraste tan duro entre la luz última del atardecer y el fondo oscuro. Si esta foto la haces un poquito antes, la luz anaranjada también está en los matorrales de la base, está en el suelo y no te va a transmitir la misma potencia, ¿no? Tiene un pequeño flash metidito en la zona de la mano y la cara para ir quitarle la dureza de la sombra que se proyectaba, ¿no? Y ya me he perdido de lo que estaba diciendo antes de las libretitas y no sé lo que quería decir, pero bueno, ahora me aflorará otra vez la... Sí, que lo tenía todo apuntado de todo el mundo, donde ibas anotando todo lo... Claro, vale, no. Bueno, quería decir que ahora acabo de regresar de Dolomitas, Dolomitas es un territorio en Italia, es parte de los que se consideran alpes italianos, ¿no? Es una zona hermosísima que la conozco mucho porque he organizado allí muchísimos talleres de fotografía y he ido en invierno y en verano, pero en otoño había pasado un par de veces, pero no había concretado. Y para organizar el año que viene un taller de otoño en Dolomitas, pues esto es el gran cañón del Colorado. Pues entonces he estado ahí dando volteretas, he hecho... Aquello no es muy grande y solo de localizar bien los spots, ¿no? Las localizaciones que van a servir a mis clientes, he hecho 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros para dar vueltas y vueltas y vueltas para localizar justo lo que yo voy a dar en bandeja de oro, de plata a mis clientes el año que viene, los mejores sitios para hacer fotografía de otro. Así va a ser. Y bueno, pues en estas cosas es lo que voy haciendo, efectivamente, dar lo mejor, lo mejor de esos puntos localizados, de donde la luz se acuesta, si es mejor ir un poquito antes y un poquito después. Y luego, bueno, estar allí con ellos y transmitirles, pues bueno, la sapiencia fotográfica, ¿no? Bien. Pues nada, gran cañón del Colorado aquí, en una obra maravillosa. Mira, pues nada, aquí hay otra escalada en hielo. Este hielo, por ejemplo, si es de las cascadas esas que todo el mundo suele, bueno, incluso ver, ¿no? Que es el agua, va cayendo y forma estas enormes láminas pegadas a la roca, en la que incluso aquí se pueden ver unos carámanos un poquito a la derecha, esas puntas de esos dientes que caen hacia abajo. Y este tipo de escalada sí es lo que se entiende como escalada tradicional de hielo. Bueno, aunque esta no sea muy tradicional, pues el abismo que hay ahí, bueno, todo el mundo lo puede ver, ¿no? Bueno, eso es lo que te queda. Probando, probando con él, le comentaba esto precisamente. O sea, para hacer esta foto, él tiene que estar por aquí arriba, en algún sitio. ¿Cómo estaba ahí? Para hacer esta fotografía, la profundidad que hay, hasta llegar aquí a la base, que no sé si la base es esta. Bueno, esa es la base donde está asegurando ya para ella, pero antes de llegar a esa base, hay que ir más abajo, muchísimo más abajo, que es la base donde está el suelo, ¿no? O sea, que estoy ahí a unos poquitos metros. Que está ahí, exactamente. Estoy ahí como si fuera un dron. Me pongo en el casco una hélice y voy como... Como un Doraemon. Autónomo, un dron autónomo, ¿no? Eso es un... Ahí te tienes que poner eso, con unas cuerdas ahí colgando, separado de la pared. A veces utilizamos una especie de como bastones para separarnos un poco más y dar estas perspectivas tan espectaculares, ¿no? Hay veces que veo esto y digo, esto no está apagado. Esto no está apagado, hombre. Es que ya impresiona, ¿no? No está apagado. La imagen. Estos son unos glaciares en... Unos fiordos glaciares en Noruega. En Noruega. Me encantó la luz como venía rasa rebotando, rebotando en la nieve, ¿no? Este es un ejemplo de... De filtraje, de utilizar los filtros. Utilizas un filtro en diagonal desde el sol hasta esta línea que viene a la derecha con las piedras arriba para mitigar toda la luz, exactamente, desde ahí hasta arriba. Dos filtros potentes para que atrás no salga contraluz. O sea, eso sería un contraluz de toda la vida. Pero tú, gracias a ese sistema de filtraje, haces que la imagen no sea ese contraluz. Sea lo que... El ojo humano, hombre, el ojo humano es perfectísimo, ¿no? Pero lo que pretenderías captar con ese ojo humano fotográficamente es imposible por esos matices que hay, pero se puede hacer. Se puede hacer. Mucha técnica, por supuesto, pero se puede hacer. Y ahí está. Bueno, una imagen pura, ¿no? De onírica, ¿no? De del alpinismo, ¿no? Esa especie de mar de nubes atrás con las montañas de fondo. Igual, estas imágenes así no se pueden captar. A la gente las truca, por supuesto. Porque hoy en día se hace un bracketing de disparo. Expones para las altas luces, expones para las luces medias, luces un poco medias tonos. Otro para la parte de arriba y luego lo que hacen es un soldado de todas esas imágenes y entonces con trucaje pues hace todo. Pero esta imagen es primigenia y está hecha con filtros, degradando la luz superior y dejando que la nieve se torne blanca, como es. Pero claro, si esta imagen quisiéramos hacerla sin ningún tipo de filtraje ni nada, nada, no saldría el fondo pues totalmente blanquecino, sin detalle ninguno en todas las montañas de fondo. Pura técnica es esto, ¿eh? También me comentaste que muchas de las fotografías que estábamos viendo eran de antes de la digitalización. Claro, eran diapositivas, como he mencionado antes, ¿no? Y son rescatadas gracias a que, bueno, me compré un escáner de alta gama porque evidentemente son imágenes que sigo teniendo y, hombre, si te las piden, las intentas vender, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y, bueno, pues tienen un gran valor. Bueno, es el trabajo de toda mi vida y no tienen por qué guardarse en el fondo de un cajón. Las tienes que escanear. Es cierto que hay muchas veces que te tiras mucho tiempo porque el escáner muchas veces interpreta los tonos de otra manera. Entonces, pues bueno, mediante una mesa de luz que me retroproyecta la diapositiva original y en la pantalla empiezo a igualar los tonos para crear la imagen que es real, ¿no? Que es diapositiva. Sobre todo lo hago porque si alguien me va a comprar la imagen y me piden, incluso hay veces que editoriales muy fuertes, muy potentes, me piden la diapositiva y ellos la escanean, ¿no? En National, por ejemplo, en National Geographic, pues si me piden las imágenes, me pide diapositiva y ellos la escanean. No la mandas tú escaneada, aunque esté muy bien escaneada, ¿no? La puedes mandar, pero es un show, ¿no? Una muestra, ¿no? Un show pic, como le llaman ellos. Entonces, pues, se hace de ese modo que estoy diciendo, ¿no? Tienes que tener la fidelidad en que lo que tú has hecho en esa diapositiva y el escaneado sean parecidos. Sí, sí. David, una pregunta. ¿Tú consideras que, evidentemente, la tecnología, las cámaras digitales, ayudan muchísimo? Ahora se pueden hacer fotos que a lo mejor hace 30 años sería prácticamente imposible, ¿no? Hacer. Pero, ¿tú consideras que la calidad de la fotografía digital ha llegado a alcanzar a la de un buen negativo? Sí, ya sí, ya sí. Hace unos años la respuesta era no, por la profundidad de color y el detalle que había. Pero ya sí lo ha logrado. Ya en las últimas generaciones de sensores de los CMOs nuevos, sí, sí, la interpretación es muy fidedigna. Sobre todo también por la amplia capacidad que tienen las cámaras profesionales, de poder ajustar muy bien la temperatura de color, incluso los parámetros de colorimetría internos que tienen. Y entonces llega un momento en que sí. Sigue habiendo bastante magia en... Sobre todo hablo de la diapositiva, ¿eh? Y del negativo en blanco y negro. Sigue habiendo mucha magia. En el blanco y negro es más complicado, ¿eh? Porque, claro, como lo que tratas es de... Bueno, realmente un RAW son códigos binarios y es una imagen en blanco y negro. Luego lo que hace cada interpretador de ese código binario, cada cámara, lo que hace es, bueno, dar un azul donde entiende que hay azul, dar un verde medios tonos. Pero, claro, el blanco y negro, la imagen primigenia, no ronda a la perfección porque no da una escala de grises lo suficientemente amplia, a veces como un negativo perfectamente expuesto en ciertas películas. Y, sobre todo, yo tengo muchas imágenes de medio formato, que es donde más veo la diferencia, en el medio formato. No en el 35 milímetros, pero sí en el 6x7, en el 6x4 y medio, que hay gente que ha vuelto a esos formatos. Y, bueno, en el gran formato, ¿no? 13x18 y así. Ahí es difícil, ¿eh? Es difícil en blanco y negro que un archivo RAW te presente la foto terminada. Porque un archivo RAW, claro, después tienes una gama de rescate a la hora de editar, porque, claro, si quieres hacer blanco y negro, pues tienes que hacer una serie de técnicas. Es decir, tienes que revelar, y el revelado ahí te implica cualquier programa de edición, ¿no? Y tienes que trastocar sombras, ir dando luces. Lo que se hacía, y se sigue haciendo, en la fotografía en blanco y negro a la hora del positivado. Los tapados, las reservas, con cartulinitas. Claro, aquí, pues no hay cartulinitas. Te lo hace así directamente con el ratón, un lazo, y catapunchinpun, ¿no? Y es más fácil. Pero sí, creo que respondo, ¿no? Un poco a tu pregunta, ¿no? Bueno, suerte también aquí, ¿eh? Medio de la tormenta, el cacharro este, el cacharro no, el reno no estaba a Santa Claus. Bueno, este es, bueno, el lince que hemos visto antes, pues yo ya me escondí y, hola, ¿qué tal? Le metí el mil y, bueno, pues, claro, lo pillas, lo pillas. Evidentemente no pude ponerme de frente a él, porque, a ver, a todo el mundo se imagina de que, a ver, qué está haciendo ese lince con esa mirada para ese laillo y agachadito así. Estaba para cazar. Pero mi ángulo no me daba, ni el mil me daba para haber cogido la perdiz nival que estaba allí delante, que saltó y se le escapó. Pero, bueno, hubiera estado bonito haberlo pillado en ese salto, pero no me daba. Así que hay muchas veces que, bueno, la foto es buena, pero hubiera sido mejor después. Esto es en la Isla Arlofoten, otro pequeño paraíso para la imagen de fotografía de paisaje. Bueno, y otro ejemplo de lo que he hablado antes, ¿no? Del tema de los filtros, ¿no? Es imposible sacar colores al amanecer con el sol en contra y la nieve así. Si lo haces sin un sistema de filtraje y bien hecho, no se puede. Técnicamente no se puede. Con truco todo, pero desde el inicio no se puede. Salvo con este tipo de sistema de fotografía, que es muy ancestral, vamos. Bueno, no es muy ancestral, pues data de los años del ochenta y pico, ¿no? Cuando se empezaron a hacer este tipo de filtros. Bueno, esto lo bonito es la línea de, pues ahora no me acuerdo si eran sisones o algo así, que cruzan justo la nube ahí en ese amanecer, eso es en el Gran Tetón. Las Grandes Tetas, vamos, porque es en uno de los parques nacionales de Estados Unidos. Y le llaman a la Grandes Tetas porque tienen forma algunas de las montañas de pecho de mujer y como hay muchas zonas que eran colonizadas por franceses, pues bueno, pues tienen acepciones así un poco afrancesadas o hispanas también, por supuesto. Y bueno, aquí también la suerte, ¿no? No, no, no era la suerte. Este es un sitio que hay águilas pescadoras y te pones en unas barcas y las águilas descienden de arriba de esos acantilados que hay detrás en línea recta para ti y tú estás en donde hay mucho arenque y mucho salmón y van directas ahí al supermercado y tú estando en la, bueno, en el becajero, en el supermercado, pues las vas a pillar del tirón. Es impresionante ver al bicharraco este, es súper grande, súper grande las águilas pescadoras estas. Esto es en las Islas Lofoten también, un sitio muy bonito, muy bonito, con mucho encanto. Este es un sitio súper conocido, que es el Glacial Perito Moreno, está en Argentina, la Patagonia y bueno, tiene el encanto de que no es la foto típica porque está hecha a última hora escondiéndonos de los rangers cuando cierran el parque y es al atardecer, ya no dejan estar ahí a la gente, ¿no? Normalmente este tipo de fotos se hacen por la mañana y no tienen la luz esta, ¿no? Entonces ahí radica la hermosura de capturar el frente este del glaciar, ¿no? Con ese azulado y el tono de atardecer, ¿no? Bueno, sigo diciendo que la foto, evidentemente, sin el tema de los filtros es imposible sacar dos tonos de temperatura de color diferentes entre abajo y arriba. Bueno, estas son situaciones que me encantan, ¿no? Estos son en las llanuras de Kirguistán, las tribus nómadas, ¿no? Que sigue habiendo por allí y no sé, la gente es muy sencilla y muy afable, ¿no? Sonriendo ahí con todas las muelas de oro, ¿no? Y bueno, es lo que quizá también comentaba antes José Antonio, ¿no? Te haces complicidad con el personaje, ¿no? O sea, haciendo este tipo de fotos, ¿no? ¿Se lo suelen tomar bien que le hagan fotografiado? ¿Depende mucho del sitio donde se lo tomen bien o se lo tomen mal a lo mejor las personas indígenas de cada lugar? Yo creo que, hombre, evidentemente habrá como todo, ¿no? Y hay como todo, pero depende mucho de tu artimaña, de tu simpatía, de tu don de gente. No puedes llegar metiéndole un objetivo por la cara ahí de enfrente de nadie. Yo aquí me hacen una foto así y le pego un castañazo a uno, ¿no? Lo más normal, ¿no? Pues ahí harían lo mismo, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Pero hay que empatizar primero, hay que empatizar. Hay que hacer esa labor de estar hablando con ellos. Bueno, yo en kiriguis no sé ni decir ni hola, no lo recuerdo ahora. Supongo que sí que lo aprendí, pero bueno, pues estás ahí. La mujer estaba ahí cocinando y estaba ahí y yo le metí el dedo en el caldero para hacer... Y ya pues le estáis simpático, ¿no? Y ya pues sacas el trabuco y le metes ahí y hasta donde ya la mujer te diga, ve, ya, 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 que te estás pasando y haces estas cosas, ¿no? Sí, sí. Esto está allí también en las llanuras, en los alrededores del lago Sonkul, en pleno centro de Kirigistán. Son los nómadas y el interior de una yurta. La yurta son esas, bueno, llamémosle tiendas de campaña, semirredondeadas, pero con toda una suerte de... Tiene una entrada de luz superior y tienen una suerte de varitas que son de un arbusto que hay allí y las transportan todas, las desmontan y todo. Y luego le ponen la lona y, bueno, es una gente que tiene en la casa allí y, bueno, una niña muy simpática allí que le capte esa especie de, bueno, pues, de composición extraña, ¿no? Al uso, pues aquí está el... Pues uno montando lo que hablábamos antes, la yurta, ¿no? Bueno, aquí se ve bien la empalizada, aquí no le han puesto todavía la lona que recubre todo y ahí se ve el óvalo por el que dejan entrar la luz y salir el humo del fuego y que esa cruceta que tiene superior, que son las crucetas originales de las tribus kirguises, es el símbolo de la bandera de Kirguistán. Tiene justamente esa forma que le hacían. Y veis, el tío lleva una bola y que va, es un trenzado de lana y eso lo van haciendo como la sujeción del empalizado. Esto lo hacen en un periquete. O sea, es impresionante. Y lo desmontan y lo montan, pim, pam, pum, vaya, ya, nos vamos de aquí. Y es impresionante ver a esta gente allí. Me encantó este sitio. Esto también es en los niños jugando. Les montan ahí un... Pues veis que está hecho de palo, el columpio. Y al fondo se ven las yurtas ahí, una especie de tiendecita, de un pobladito. Y esta lámina que se ve aquí, pues es una entrada del lago Soncule. El lago Soncule es el lago más alejado de Asia y Europa de todo mar. Es decir, está en todo el centro ahí. Es un semi-altiplano rodeado de montañas de 3.000 y 4.000 metros. Y hace una especie de eso, de altiplano, en el que pastan... Ellos están allí porque es muy bueno para pastar y porque tienen muchos caballos. Se llaman... Son descendientes de las tribus de los llamados hombres caballo. Son muy hábiles en montar el caballo. Hacen todo tipo de piruetas. Y se dedican a eso. Siguen siendo nómadas. Prácticamente no bajan a las poblaciones. Esto también es en la Patagonia. Y aquí veis... Ahí hay una contraposición de la composición que se ve... En un glaciar... Bueno, un trocito de un lago en el que bajan trozos de glaciar... Que es hielo flotando. Y en el pequeño promontorio a la izquierda de la imagen se ven dos guanacos ahí iluminados por la tenue y última luz del atardecer. Hay veces que este tipo de fotos son inquietantes. Estar ahí viendo Isa y intentar hacerlo bien para que salga como esa especie de lucha entre la luz dorada y el azulado de lo que ya la luz muere. Pues esto es mirando desde donde estoy haciendo la foto. Pues miras para la derecha y te encuentras esto. Así de sencillo. Sitios maravillosos, vamos. Paredes se tornan de ese color. Y esto es un poquito más abajo. También en la Patagonia, abajo, esto le llaman los cuernos del Paine. Y son esas rocas así que parecen cuernos. Y la característica aquí son esta especie de bultos enormes. Que son una especie de matorrales. Que aquí los hay en algunas zonas de alta montaña. Que hacen esa especie de borreguiles. En Sierra de Nevada se llama borreguiles. Porque parecen como borreguitos así, como lomitas. Y es un paisaje espectacular. Muy bonito. Lo voy a volver a ver dentro de poco. Y aquí, pues bueno, en la Pampa Argentina. Que es una Pampa Argentina sin gauchos. Y sigue habiéndolos. Ahí están. Tal cual, ahí. Trabajando y haciendo sus cositas ahí. Esto me encantó. Era un poblado súper pequeño. Y me paré porque vi allí una humareda. Y era que estaban trasladando los caballos de un lado a otro. Y tuve la suerte de allí de verlos. Y fotografiarlos, claro. Bueno, estas fotos son más antiguas. Esto es de Kenia. Hace tiempo ahora que no vuelvo a la África Negra. Pero al principio era un sitio que se iba mucho a hacer reportajes. Kenia, Tanzania, Sudáfrica. Todo eso. Y bueno, una etapa que me encanta. Eso es cruzando el río donde se hacen las grandes migraciones. No era época de las grandes migraciones. Pero cruzan ahí parte del Serengeti. El río Mara. Que divide Tanzania y Kenia. Bueno, lo dividieron en un despacho de Alemania e Inglaterra. Aquí esto para ti. Así trazo una línea. Y esto te lo quedas tú y esto me lo quedo yo. Y Tanzania y Kenia. Todo eso. Era una línea recta en el mapa. Y el río Mara es el que marcó la divisoria del país en los mapas. Sigue siéndolo, claro, la frontera. Esta es una imagen que está muy cerquita. Estos son los alcornocales. Y este fenómeno que le llaman las barbas del levante. Que es la penetración que hace desde el Atlántico. Que se ve al fondo. Pues las nubes como penetran en nuestro maravilloso alcornocal gaditano. El contrapunto de la imagen lo pone el brezo que está en flor. El brezo este que lo hay. Esas florecillas pequeñitas. Las hay malvas y blanquecina. Y bueno, pues esto es suerte. Porque las nubes hay veces que sí que están esas barbas. Se penetran muy bien y pues captar las fotos. Y otras veces no. Pero bueno, se trata de ir varias veces hasta dar con la imagen. Si os fijáis, cualquiera me criticaría aquí que el horizonte está tumbado a la derecha. Porque hay veces que ni siquiera me molesto en recortar las imágenes tal cual las edité. Me tumbé un poquito excesivamente hacia el lado derecho. Y bueno, ahora me acabo de dar cuenta que dejé la imagen ahí un poco así giradita. Habría que reencuadrarla. Pero bueno, me da igual. Es así y así la hice. No la recorté. Aquí está este tipo de fotos también que hago muchos desnudos pero en la naturaleza. Hago integro a los cuerpos. En este caso un cuerpo femenino. Y me gusta hacer a veces composiciones de este tipo. Con los árboles y tal. Necesitan eso. Esto da igual. Se hace todo con flashes autónomos. No es lo mismo que en el estudio que lo tienes todo a la mano. Y hay que ir colocando toda la iluminación extra. Y imaginarte un poco cómo va a salir. Es un tipo de fotografía que me gusta bastante. No lo del desnudo sino el integrar al ser humano dentro de a veces de las formas que nos da la naturaleza. Es que parece un trozo de tronco más. Parece que hay tres árboles. Sí, sí, sí. Así. De este tengo muchas. Lo que pasa es que he puesto alguna para ver que también. Como he pasado por tantos palos en la fotografía. Pues por las bodas no he pasado. Pero sí por las comuniones que se las he hecho a mi hijo. Me cogí un... A ver, los mejores fotógrafos de comuniones. Y dije, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Porque pienso que en la fotografía... Y puedes ir pasando las imágenes. Pienso que en la fotografía cada campo en el que te metes necesita un aprendizaje. Por muy buen fotógrafo que seas, yo me meto. Yo me acuerdo, yo fui fotógrafo oficial en las Olimpiadas del Caballo que hubo aquí, en Jerez, 2002. Y yo no sabía nada de caballos. Y antes de meterme en ese embolado, pues hablé con gente que me ilustrara de que en qué momento era la foto buena de hacer un salto a caballo. Yo, a ver, iba a ser el fotógrafo de prensa y de ahí iban a salir todas las imágenes para todo el mundo. O sea, que me tenía que documentar. Entonces, cada vez que entras en una disciplina de la fotografía, tienes que empezar una nueva etapa. Tienes que investigar un montón. Tienes que investigar, no hablo de verte dos revistas y cuatro tutoriales en internet. Sino en hacer un trabajo previo. Yo he hecho también campeonato de Europa de hockey. Yo no tenía ni idea de hockey. También lo he hecho de rugby, también. De rugby sí porque lo jugué en la universidad. Pero, o sea, que hay cosas que necesitas una documentación y probar antes de probar luces, probar ángulos. Bueno, esto es un buen ejemplo aquí también. Creo que, José Antonio, lo ibas a comentar, lo del tema de... Hablábamos de esta imagen, ¿verdad? Esta mañana, ¿no? Esta es la anterior, ¿no? Sí, bueno, esta y la anterior es la misma imagen. Lo que pasa es que esta es la imagen buena. Tuvimos que ir tres veces, tres días diferentes para hacer esta foto, ¿no? Para conseguir ese cielo, la postura del escalador no había problema. Porque es un amigo mío, es un buen escalador y va a estar allí colgado el pobre hasta que... Hasta que aquello funcionara, ¿no? Hasta que le llevan el desayuno, vamos. Exactamente. Y si había que estar, se estaba, ¿no? Pero la complejidad estaba en establecer ese reflejo perfecto y en poner los flashes diferentes en cada sitio para que la imagen no fuera un contraluz puro y duro. Si no hay imágenes que iluminen el trozo de labio de roca ese, la lagunita justamente en la zona del musguito, el escalador también. Es decir, hay muchos flashes iluminando ahí, ¿no? Y eso hay que ir, ponerlo, probarlo. Y luego, si el cielo es un churro, pues recoges todos los tractos y para casa. Y vamos porque no hemos hecho nada. Y vuelves al día siguiente y es otro churro. Y ya vuelves el tercer día y dices, ¡eh, voilà! O sea que, bueno, quiero decir que nada es gratuito en cuanto a que uno lleve muchos años fotografiando. Pueden ser las cosas más fáciles o reconocer las situaciones más rápidamente, pero hay que investigar y hay que seguir. Todo es un reto, ¿eh? Toda la fotografía es un reto. Sí, y luego la... A mí me gusta... Que tiene... Sí. Perdón, perdón. ¿Quién está hablando por ahí? No, decía que a mí me gusta especialmente que encima esta foto, que si no me equivoco es con la que obtuviste una mención en el memorial de María Luisa. Sí. Y que está hecha aquí, aquí en Cádiz, muy cerquita, porque después hace dos imágenes, que pusiste el K2, una montaña impresionante. Pero cuando consigues esas fotos en nuestro entorno más cercano, que no tienes que irte a Kirguistán, que no tienes que ir a Patagonia, que te encuentras esas fotos aquí. Hay gente que piensa que te tienes que ir al otro... que no haces buenas fotos porque no te vas a Rusia, porque es que no te vas a Patagonia, porque no te vas a Antártida. Y el buen fotógrafo las hace y las encuentra aquí. Y esta no es que te la hayas encontrado, esta la has buscado y la has creado tú. Sí. Yo, claro, llega un momento en que cuando tienes el entorno cercano, como bien comentas, por cierto Cádiz, un entorno brutal para la fotografía, porque tienes de todo. Tienes bosques densos, tienes torrentes, tienes costa, tienes buenas montañas, hay buena luz, hay buenos atardeceres. Spielberg vino aquí a rodar el Imperio del Sol, no porque así, bueno, a ver España que me han dicho que va bien. No, vino aquí, lo que pasa que no le dejaron rodar en el Coto de Doñana, que era lo que él había localizado. Él fue a la puesta de Sol desde Sanlúcar y dijo, guau, quiero eso. No le dejaron. Se tuvo que ir un poco más arriba a los entornos ya de la parte de Sevilla. Pero me refiero que aquí hay sitios que se le pueden sacar partido. Y lo que pasa es que hay que darle vueltas a las cosas. No se puede salir por la mañana, desayunar en la venta del bosque, porque hay unos molletes estupendos. Yo también a veces lo hago, pero no, no, hay que ir cagado, meado y desayunado ya desde casa, porque hay que levantarse muy pronto. Y si quieres obtener luces diferentes para que el sitio, el sitio más común con el que has pasado muchísimas veces, no se convierta en tan común. Porque no olvidemos que fotografía quiere decir luz y trazo. Y si tú logras la luz y el trazo, es la composición, la sombra, lo que te provoca, la propia luz te hace que las formas, que las líneas estén consecuentes a una buena imagen, con una buena composición, lo tienes todo. Lo tienes todo. Pero, hombre, hay que sacrificar un poco. Ya que no te vas, como bien han mencionado, a las estepas de Kirguistán o Rusia o te vas a Alaska, bueno, pues, hombre, lo más mínimo que se estila es o quedarte al atardecer a una última hora o el amanecer o buscar formas y buscar dar vueltas, dar vueltas. Bueno, aquí se ve un venado ahí, ¿no? Lo veis perfectamente ahí en la espesura del bosque. Al ser vertical, supongo que el que tenga tablet o esté viéndolo en un dispositivo pequeño, le cuesta un poquito más el lograr la imagen. Pero bueno, es ahí en medio de la espesura del bosque, ¿no? El bicho, ¿no? Con esas neblinas. Estoy en Alcornocales también. Bueno, está en un sitio cercano. Es falta irse a hacer leones, como digo yo, a Tanzania o a Kenia. Bueno, esto fue esa etapa que hablábamos del reportaje, ¿no? Esto es en el sur de China, en esas farmacias que entras y hay de todo, de todo lo prohibido, ¿no? Caballitos de mar, cuernos de rinoceronte, pezuñas de, yo qué sé, de ñu, orejas de tigre... Allí te venden de todo. Serpientes... Allí venden de todo, ¿no? Y el tipo ahí con el palillo en la boca enseñándome el caballito de mar, ¿no? Son las fotos que se hacían cuando iba a hacer reportajes, ¿no? Te encontrabas en todo tipo de personas y de cosas, ¿no? Me encantan este tipo de fotos. Bueno, esto es eso, la... Esa especie de suerte que a veces tienen, ¿no? De un arco iris vertical de repente ahí que se cuela así, ¡pom! En medio de la imagen, en la S blanca, es un glaciar que hay en la zona de Chamonix y que le da esa luz, última luz del atardecer y ¡pom! Te da esa imagenea, ¡pom! Ahí lo tiene. Evidentemente son sorpresitas que te da... Bueno, a veces estar en el lugar indicado a la hora adecuada, ¿no? Y esto, pues mira, he puesto esta también y la ha hecho... Mira, José Antonio la ha puesto junto. Viste un pedazo de atardecer y esto es aquí también en la parte de zona de Grazalema. Un buitre ahí levantándose el vuelo y un pedazo de arco iris. Se ve muy grande porque tiene mucho tele y el arco iris estaba como más en primer término que el propio buitre, ¿no? Y lo que pasa es que está enfocado, lógicamente, el buitre y tal. Pero bueno, pues imágenes que, bueno, que te las puedes encontrar aquí fácilmente. Este no es tan sencillo, no está tan a la mano. Son los famosos escenarios que John Ford rodaba sus películas, ¿no? Las famosas manoplas, ¿no? De este parque nacional tan emblemático de Estados Unidos. Es un doble arco iris ahí brutal, ¿no? Después de una tormenta en la que ya creíamos que, oh, no vamos a ver nada. Y se abrió el ojo, ese ojo que se abre entre tanta nube y ¡pua! Y proyecta esta luz tan bonita, ¿no? Precioso. Vamos, no me extraña que John Ford allí rodara todas las películas que rodó. Esto, sin embargo, es aquí, en el Pirineo. Es como una imagen que parece pictórica, ¿no? Es como un cuadro así. Yo lo asemejo a eso. Un cuadro así que... De estos raros que ves, ¿no? Y me dice, joder, qué raro esto, ¿no? Este tipo de colores así tan... Y, bueno, pues son cosas que puedes hacer, ¿no? Y esto es en el mismo sitio, pero un poquito más arriba. Las flores repuntan en un... Esto está hecho prácticamente casi con una luz que todavía es un poco de día. Lo que pasa es que está hecho con un filtro que se llama filtro ND, que te deja... Es un filtro que es de densidad neutra, que es un filtro muy gris, como una gafa oscura muy potente. Y lo que hace es que te prolonga la exposición mucho en el tiempo y hace que el río pueda salir sedoso y te oscurece tanto la imagen que atrás, debido a la temperatura de color que pones y interponiendo un filtro atrás para sacarle más detalle, un filtro degradado, te hace que la imagen, el granito ese se enrojezca más, pero es por la temperatura de color que has trabajado, ¿no? Y te da esa sensación de... Bueno, de que está atardeciendo, pero que va, no estaba atardeciendo. Te da esa sensación. Esto, pues bueno, sin duda pertenece a la etapa de reportaje. Esto es... Me mandaron a hacer un reportaje del Dodecaneso. Son unas islas que están más pegadas a Turquía que a Grecia. Doce islas, Dodecaneso, quiere decir eso. Islas minúsculas, pero pequeñas, pequeñas, pequeñas. No son muy conocidas en el turismo, la mayoría de ellas, porque no dejan de ser un trozo de roca flotando. Es decir, no tienen buenas playas, son agrestes, y en una de ellas, Cárpatos es esta, hay un poblado, Ablona, en el que todavía existe el matriarcado. Y las mujeres van vestidas así, aunque os parezca increíble. Hombre, evidentemente ha pasado un poquito de tiempo desde que hice esta imagen. Igual ya estas señoras no viven, lógicamente. Y no sé si habrá seguido la tradición. Pero era... Iban así, con las botas de cuero, con los mandiles, los pañuelos. Vamos, era trasladarte a años atrás, ¿no? Un pueblo precioso, precioso. Había que llegar, por supuesto, o por mar solamente, y andando después como media hora hasta el poblado cuesta arriba, o por una pista con un todoterreno allí, dando unas volteretas tremendas, ¿no? Un poblado bastante aislado, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y bueno, estas son las imágenes. Esta está convertida en blanco y negro, pero sin tocarla en este caso, ¿no? Porque daba esa brutalidad de texturas y de sombras y luces, ¿no? Muy bonito. Y esta prácticamente igual. Esta sí está virada, tiene un toque de virado. Pero bueno, son esas formas que... Esto está hecho en España, en la costa de Asturias. Que hay así cimbórrios de estos ahí que te encuentras en la playa. Un sitio precioso. Para hacer formas y texturas, muy bonito. Y esto, para el que conozca la tierra, pues ya sabéis lo que es, ¿no? El famoso salto del Cabrero. Así, en la Sierra de Cádiz. Ahora hay que ir a encontrar donde está ese charquito y hacer esa foto a esa hora, claro. Fue un día que estaba lloviendo, imposible casi. Bueno, bueno. Y fue una de esas circunstancias que te encuentras, ¿eh? Se abrió justo esa raja de luz por arriba y metió un lambreazo de última hora de luz roja, roja, roja. Y insisto, esta imagen está... Si veis la parte media de la foto, está ya muy oscura ahí. Porque eso es por interponer ahí los filtros. En este caso es un filtro que se llama Inverter, que lo que hace es que te tapa ciertas partes de la imagen, otras te las deja libres. Bueno, son técnicas que, aparte de la mano del polarizador, que te hace que el Prado haga esos verdes, ¿no? Es un polarizador cálido que se vende para paisaje, muy caro, y te hace que los tonos verdes y los magentas suban tremendamente el tono, ¿no?, de saturación, llamémosle así. Y esto es en Tenerife, la costa norte de Tenerife. O sea, que no hace falta irse tampoco a los acantilados de no sé dónde o hacer cosas de este tipo, ¿no? Esto, pues bueno, lo haces con un filtro para que te permita de ND, de exposición, para poder prolongar la exposición y que si el mar salga con esa especie de humareda, ¿no?, que se eleva, ¿no?, hacia las rocas, ¿no? Y, bueno, pues le da esa belleza a la foto, ¿no? Bueno, esto es una imagen de escalada, ¿no?, de escalada sin cuerda que se hace. Pues la espectacularidad para mí de la foto es la composición. Me daría igual que hubiera un tío ahí con una bicicleta o corriendo o fumándose, bueno, no sería igual fumándose un cigarro, pero bueno, porque se ve un tío escalando ahí colgado. Pero es la espectacularidad del otoño, ¿no?, de... Bueno, y el ver... Ahí podéis ver el trabajo que se hace con los flashes. Veis el musgo de la derecha, del tronco, que está en primer término, está iluminado para que salga fosforescente. Donde está la colchoneta negra abajo hay otro flash, en las hojas que se ven en primer término, esa zona de ahí, con la piedra a la izquierda, un poquito hacia la izquierda, con otro flash ahí dándole al musgo ese. Vamos a la parte del escalador, hay otro flash que le ilumina desde dentro de la piedra, que está oculto, y se ve... Proyecta al escalador la sombra hacia un lateral. Y luego la parte superior, que se ve el musgo y las hojas tan brillantes, hay otro flash hacia la derecha, hacia la derecha se ve. Toda esa zona de arriba que se ve el musgo fosforescente, pues está hecho con otro flash. Y por fin la copa del árbol de la izquierda tiene otro flash. Así que bueno, esta imagen fue hecha para un catálogo de ropa deportiva, y hombre, pues no solo se hizo esta imagen, sino se hicieron muchas, con lo cual lo costosísimo que es hacer este tipo de fotos, que no son fruto de la casualidad. Bueno, esto ya lleva su preparación, ¿eh? Esto sí... Bueno, esto es una foto muy típica de exposición prolongada, en la que la belleza del entorno radica también en esa aureola que se crea alrededor de la isla de hielo. Esa especie de circunferencias, que no es otra cosa que la corriente de agua que circula y hace que, debido a la exposición prolongada, trace esos óvalos, ¿no? Y te deje como esa especie de imagen mareante, ¿no? Si veis la fotografía, en una edición que haría cualquiera, estaría más perfilada, con mucha más rudeza, para que se perfilaran mucho más las cáscadas posteriores y la parte trasera, que está como con neblina, yo no, porque como no truco las imágenes, no las edito, pues la foto está hecha como está en su momento, ¿no? Con esos verdosos los que tiene y esa especie de falta de nitidez en el segundo término o tercer término, que serían las cascadas y el cielo, ¿no? Y bueno, pues son muchas cosas. Se podría mejorar, claro que sí, pero no lo hago. Ni hace falta, vamos. Bueno, habría gente que sí, que en esa especie de obsesión por llegar a la fotografía perfecta, que la herramienta de la fotografía digital nos concede, se traspasa el umbral. Para mí es lo que se hace, se traspasa el umbral. Si pondríamos esto blanco, blanco quizás, ¿no? Claro, blanco, le darías mucho más foco a la parte posterior, más perfilado todo, ¿no? Más color, más saturación, en fin, bueno, en fin. Por hacer lo que queramos. Le quita el ensueño que tiene esta foto. Sí, eso exactamente. Es una imagen un poco de eso de semifantasmagórica y onírica, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Una pregunta, David. Tú que has tomado todos los palos, o casi todos los palos, y que además te mueven en el mundo profesional y te podría dar mucho fuego. Al menos hasta ahora, he visto que no has utilizado nunca dron. Sí, sí lo he utilizado, Miguel Ángel. De hecho, ahora veremos, ahora veremos alguna imagen de dron. Pero no me apasiona. Me compré un dron profesional, de esos que no caben por la puerta, porque, claro, para poder tener una cámara con control manual no te valen los pequeñajos esos que, sí, graban en 4K, pero en fotografía son un churro. A mí el vídeo en sí no me gusta. Me gusta la imagen. El poder contar una historia en un fotograma, no en 1.500 fotogramas, es el verdadero reto que le veo a la fotografía. Y tengo el dron, pero lo tengo como el que dice paradito, porque realmente me siento como que estoy fuera de, como que no estoy detrás, el ojo no está detrás de esa cámara. O sea, que no estoy en contacto con el visor. Me siento como un operario, como quemando ahí a un ejército y digo, haz la foto allí. Eso es lo que me siento. Y es verdad que hay veces que me crea pereza, ¿no? Pero luego también he comprobado que realmente la foto de dron, aunque hay imágenes muy buenas, siempre es un ángulo que se repite mucho. Y hay que trabajar muy mucho lo que quiere fotografiar. No sale tan sencillo. No es tan... A ver, si te conformas, sí. Una carretera con muchas curvas, con vista desde arriba, con un bosque con las copas semi-nevadas y un coche trazando rojo. ¡Pah! Desde arriba. ¡Wow! ¡Qué foto, tío! Bueno, sí, pero ya la he visto. Ya la he visto. Ya he visto muchas fotos de esas. Entonces, las fotos típicas de... Que parecen un cerebro. Mira, eso lo vi en la Isla Mínima. La película esta que hicieron, que se rodó en la desembocadura del Guadalquivir ahí. ¡Joder! Eso estaba lleno de esas imágenes. Eso ya lo he visto. Cuéntame otra cosa. Cuéntame otro ángulo. Cuéntame... Y es difícil con el dron, ¿eh? Es difícil. Es difícil. No es tan sencillo. Y entonces, por eso, pues, hago fotos, pero no muchas. No muchas. Bueno, esta es la misma foto que veíamos antes de la cascada, pero con un escalador escalando un pequeño y minúsculo trozo de hielo. Eso fue que nos cogió en Islandia en pleno invierno. No las fotos que hemos visto anteriormente de la ASEAN, porque Islandia ha ido varias veces, sino otra ocasión y ahora se nos metió la corriente del Golf. ¿Qué significa que se te meta la corriente del Golfo? Mira, de Groenlandia venían los trozos de Groenlandia a las costas de Islandia por el deshielo. Es una corriente cálida que penetra por allí y hace que la temperatura suba estrepitosamente, pero en dos días. Imaginaros que vino un oso de Groenlandia en uno de esos témpanos de hielo hasta las costas de Islandia y allí se merendó no sé cuántas vacas. Lo tuvieron que dormir y se lo llevaron de vuelta en un helicóptero con una operación de rescate con una red gigante a su casa Groenlandia. Pero, o sea, imaginaros, pues bueno, nos pilló esta corriente del Golfo allí. Y yo iba con un equipo de escaladores a hacer un reportaje de escalada en hielo. Allí había menos hielo que, vamos, que en la nevera del sur de Marruecos, que no hay neveras allí. O sea, nada. Entonces, nos inventábamos encuadres en cualquier sitio y de repente estábamos haciendo esta cascada que la habéis visto en la imagen posterior en la que no había mucho hielo. Esto debería estar brutalmente lleno de hielo. Y había una pequeña lámina y de hielo que le llamamos hielo basura y le dije entre el grupo de, eran pros, claro, y le dije, bueno, a ver, ¿quién se atreve a ir ahí abajo? Imaginaros lo que es estar al lado de una cascada de agua, de agua, el spray y la ducha que se metió este hombre que estuvo allí aguantando allí, quieto además, porque la foto yo quería que fueran ligeramente en exposición para que las cascadas estuvieran con esa especie de movimiento, ese pequeño velo que tienen, o sea, salió el hombre de ahí chorreando, hacía frío, no quiero decir que la corriente del golfo estuviéramos en camiseta, hacía bastante frío, ¿no? Y lo, bueno, casi no podía ni subir, de las manos congeladas se le había metido el agua por el cuello de las chaquetas, bueno, imaginaros, pero hicimos la foto, esta foto va en un concurso también. ¿Es Godafors? ¿Eh? ¿Eso es Godafors? La cascada de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y el fotógrafo creo que estaba un poco colgado también, ¿no? Estaba ahí. Ahí yo estaba, yo estaba peor, no puedo decir que estuviera peor que el escalador, pero sí que estaba totalmente colgado. Esta imagen no está hecha desde un pollete, desde un acantilado con los pies en el suelo. Yo estaba colgado para hacer esa especie de, bueno, de punto de vista, no diría dronía, ¿no? Pero sí punto de vista muy como encima, ¿no? Entonces yo estaba colgado y el tema no fue, bueno, que yo estuviera colgado ahí como tantas fotos de escalada. El problema era cómo sujetar el trípode en el aire. Entonces tuvimos que sujetar el trípode por medio de unos mosquetones y apoyarlo en la pared para que la imagen contuviese los tres segundos de exposición que tiene la captura en la fotografía, ¿no? Tres segundos que el trípode, yo no me podía ni respirar para que el trípode tampoco se meneara, porque el trípode no estaba en el suelo, estaba contra la pared. Esa es un poco la complejidad de hacer esta emoción. Y en este caso el dron no te habría dado un dron, me refiero, pensando en la imagen que quieres captar, evidentemente, porque no estamos hablando de esas imágenes cenitales tan repetidas que pueden ser muy espectaculares, pero está muy repetida. Ahora, esta foto, aunque sea con dron, esta no la ve cualquiera. Esto tienes que crear la imagen. Si hubiera sido con dron, hubiera sido imposible darle tres segundos de exposición. Ese es el problema. hubiera tenido que levantar mucho el ISO y a lo mejor, os digo, bajar un poco el ISO y darle un segundo y dudo que no saliera trepidada. Aunque el dron que tengo es completamente estable, pero no al punto, no al punto de eso, no al punto de eso. Ahí está el problema muchas veces. Y luego que tiene filtros. Y en el dron no puedes, o sea, tendría primero sobrevolar, ver qué punto sería para filtrar, filtrar y no equivocarte. Un lío de cojones, vamos. No creo que se pueda hacer. Hay veces que es que la presencia, la presencia humana es necesaria. El dedito, el índice, cataclick, hay que hacerlo. Sí, sí, hay veces que es así. Esto pertenece también a la época de reportajes y esto, bueno, es una imagen que a todo el mundo, bueno, pues sí, hay un retrato ahí. Esto es un personaje del teatro Kabugi de China, que son como una especie de Montserrat Caballés, lo que pasa es Montserrat Caballés más simpática que cualquiera del Kabugi. O sea, estos son absolutamente unos personajes inaccesibles, inaccesibles. Para hacer una foto de esta gente que tienen como creencias ahí no sé de dónde, eso hay que pedir, vamos, ni una audiencia con el Papa. Eso es tremendo. Y aquí, pues nada, le eché un poquito de cara y el tipo, después de la función, antes de desvestirse, me concedió estos dos segundos en el que ahí sí que le tiré con metralleta. Y saqué esta imagen. Otra persona, a ver, con unos contactos muy buenos en el mundo del teatro y no sé qué, pues seguramente coge y lo puede hacer. Yo, en la situación que estaba, era completamente imposible. Yo llevaba un guía, un intérprete, porque yo de chino no sé mucho, la verdad, y allí la gente en aquel entonces de inglés hablaba un poco. Yo llevaba un intérprete y me dijo, cuando le dije, oye, voy a una fotita y tal, porque yo me tragué la función. A cambio, me tragué la función. La función, hombre, está muy bonito el teatro Kabuyi, pero, poquitos pesos, poquitos pesos, porque no entiendes nada, y son unas cosas y tal. Pero bueno, que fue la anécdota de esta foto, que fue portada de una revista, por cierto, de viajes. esta imagen corresponde, no sé si veis en el centro de la oquedad esa, que hay un escalador ahí, metí ahí en todo eso, pues son esas imágenes que me da por buscar y por obsesionarme por ellas y crear esta especie de, bueno, de composiciones, ¿no? En este caso hemos puesto bastantes de escalada, pero tengo de muchos otros deportes, que hago este tipo de fotos con iluminaciones extra, ¿no? Están hechas con flashes y así le das esa especie de imposibilidad, ¿no? De captura, ¿no? Bueno, esto para mí no deja de ser un contraluz típico, pero bueno, lo bonito es las formaciones de estalactitas de este lugar tan impresionante. Esto está hecho en Ibiza, y hay una cueva que tiene todas esas estalactitas ahí y me pareció impresionante, ¿no? El recortar ahí a la chica en ese cielo ahí, ahí dije es que hay que hacerlo así, un contraluz y punta pelota. El cielo era súper bonito y me encantó esta imagen. Y bueno, esta pues es en pleno, en pleno Salpe, eso que tenéis atrás es el Mont Blanc y es una zona que hay muchas cabras montesas, es un parque nacional y bueno, lo bonito es a veces coger las cabras montesas en esa especie de movimiento, ¿no? y aquí la foto es como digo yo es una foto de postal porque bueno, la luz es toda muy normal y todo pues perfecto, ¿no? Todo el amarillo del líquen, el cielo impoluto y bueno, lo que tiene es que está ahí la cabrita, ¿no? Es una imagen que la ves, porque hay veces que la gente me pregunta, joder, pero tú siempre estás ahí dándole vuelta a las luces complicadas y no sé qué. Bueno, joder, hay imágenes que las puedes hacer así, pum, andando y te encuentras esto. Y esto es en las Dolomitas en Italia, esos cielos que se ponen en las montañas, que hay veces que hablan por sí solos, ¿no? Esto aquí se ve, incluso se ve el filtraje, ¿no? Cómo está hecho en diagonal. Si veis desde la parte inferior izquierda, que está muy metido ya en las sombras, muy denso, si trazamos una línea desde la claridad del cielo hacia arriba, hacia la derecha, se ve perfectamente la diagonal de dónde he puesto los filtros para hacer que el cielo tuviera esa textura. ¿Eh? Toda esa línea. Pues así, ¿no? Más o menos. Sí, sí, ahí es, se ve perfecto. Se ve como un oscurecimiento, ¿no? Sí. Y, claro, la foto no sería igual porque si no le hubiera interpuesto esa, esa, para perfilar más los cúmulonimbos esos, pues, bueno, la imagen, hombre, tendría fuerza, pero no la misma, ¿eh? Y se hace así. Bueno, esta imagen casi que se ha repetido un poco porque la hemos visto la que antes mencionamos esa especie del blanco y negro, ¿no? No tiene más historia, ¿no? que eso. Y esta, pues, bueno, hay veces que, bueno, pues un caminante ahí, esto es el glaciar más largo de todos los Alpes, ¿no? Es el glaciar de la Lech, está en Suiza y me gustó porque, fijaros, parece un camino hecho por una rodada en el glaciar, ¿no? Las trazas negras que se ven y que se de repente se las engulle la niebla que había, ¿no? Es un sitio bastante espectacular, ¿no? Me gusta por eso porque en realidad es una imagen sencilla. Esto pertenece a lo que hablé antes de África, de Kenia, Tanzania, es una imagen en blanco y negro, muchas veces llevaba, en los reportajes llevaba tres cámaras, llevaba dos cargadas con diapositivas y diferentes objetivos y otra ya cargada con blanco y negro para poder rápidamente cambiar el cuerpo a veces o con el objetivo mismo, ¿no? Y poder hacer blanco y negro y tal. Bueno, pues esta imagen es un negativo de blanco y negro, está escaneado y casi que está pues en línea a lo que sería la imagen sin prácticamente nada de retoque, ¿no? Lo bonito es que se ve el fondo del elefante ahí, esa especie de, se ve bastante desenfocado porque no deja de ser un primer plano a la cabeza de un Masai y, bueno, pues se ve ahí esa composición, ¿no? Tengo muchas fotos de esta etapa en blanco y negro. Esto es otro blanco y negro, pues esto fue mi primer reportaje a Cuba, he viajado en varias ocasiones también y había una revista que me pidió que hiciera unas secuencias en blanco y negro, ¿no? Y, bueno, evidentemente hay veces que el blanco y negro es que habla por sí solo, ¿no? Tuve la suerte de que había llovido y esa especie de espejito que te da el niño pasando en un patinete casero allí y yo estaba ahí y la imagen son como esas fotos de ciudad, ¿no? Que tienen muchos fotógrafos de las primeras épocas del blanco y negro, ¿no? Que, claro, como no salían al exterior su medio era la ciudad y me recuerdan eso, ¿no? Esas geometrías, las formas que tiene la ciudad, ¿no? Que, joder, la verdad es que uno puede hacer muchas cosas en la ciudad, la verdad. Esto es en Almería, esto es en el Cabo de Gata, es en la vela, le llaman a esa formación y, bueno, la imagen diferente, a lo mejor, porque esto, de estas fotos hay muchas y máxime cuando cuando las fotos ya salen publicadas la gente va a ver a ver dónde está hecha y repiten la imagen, ¿no? Esta sí cabe en el momento en que la hice era muy diferente porque añadí una iluminación extra a los líquenes del primer término, ¿no? Me metí ahí con unos flashes, bueno, con un flash, un par de golpes de flash con un celofán amarillo para hacer ahí, bueno, pues ese cambio de color tan extraño, ¿no? Que hace, ¿no? Pero, insisto, este tipo de imágenes, pues bueno, algunas ya cuando las pones o las subes a las redes sociales o quedan expuestas, pues la gente las repite, repite los patrones, ¿no? A lo mejor de esta imagen lo ponéis en un buscador de imágenes y seguro que ya está copiada o a alguien se le ocurrió también, no quiero decir que yo fuera el primero en hacerla, yo no vi esta imagen con anterioridad y formaba parte de lo que yo podía aportar de originalidad en la toma. Y aquí, pues bueno, otra imagen de escalada, pues en un sitio muy cercano, esto está en Sevilla, en Constantina, en la Sierra Norte y es una especie de ahí como piedras ahí extrañas y metido el escalador ahí en una especie de barranco, ¿no? Es inquietante un poco así. Bueno, aquí está la imagen del dron y ahora la pregunta ¿dónde está hecha? Pues aquí al lado, las marismas del puerto, ahí lo he hecho. Evidentemente no lo hice a la primera, pero porque, claro, los flamencos, pues no todo el día están ahí, ni la luz de los deltas esos, que, bueno, la especie de deltas que forman o islotes, tiene esa luz, pero bueno, es una de las fotos que, en este caso, sí que veo que hay una composición y hay algo que pueda diferenciarse, ¿no? Este tipo de imágenes son las que persigo, pero no es tan fácil, insisto, en buscar este tipo de encuadres y situaciones, ¿no? Esta imagen la he aportado a última hora y es, corresponde a la búsqueda que he hecho de, prospección que he hecho de Dolomitas para preparar el viaje para el año que viene para los clientes, ¿no? Un charco helado en el que las pompas de aire hacen esa especie de óvalos ahí entre el agua y el hielo y ahí radica un poco el encaje, ¿no? De todo lo que sería la composición de la imagen, ¿no? La imagen, si le quitas eso, pues bueno, sigue un reflejo, pero el motivo. Esto también, esto también ha sido este año en esa búsqueda de lugares y puntos de vista concretos para, bueno, el año que viene pues llevar a la gente y que puedan intentar repetir estas imágenes, ¿no? De los bosques, ahí se ven, pues, todo lo que son la arbolera que se torna muy amarilla y naranja y los cielos que hay allí con las montañas de fondo. Este año había nevado poco a la altura que fuimos, pero hay veces que hay más nieve arriba. Bueno, esto está hecho en una noche que brindo a los clientes de los viajes fotográficos que organiza el sur de Marruecos, en la cual los, bueno, guías y los camelleros, pues bueno, aquí improvisaron un, ahí, una fiestecilla, no hay nadie, como podéis ver, todo el mundo estaba durmiendo, pero yo estaba allí y me harté de hacer fotos, ¿no? Y la magia que tiene es eso que, bueno, está iluminada con un flash y con unas linternas y está tal cual la foto. De hecho, vuelvo a decir lo mismo, podía haber reencuadrado, pero a lo mejor y la mano, haberla quitado, esta, esta mano que ahí aparece ahí de un tío dando palmas, que era otro, pero que ya me parecía que no me encajaba en el cuadro de imagen y bueno, pues la he dejado tal cual como era, ¿no? Esa especie de, de fiesta que, que se montaron y muy colorida, ¿eh? Muy colorida, pues los tíos estaban ahí, vamos, perfectos, perfectos. Esto también es en la geografía española y bueno, pues, haciendo una larga exposición, el río, que hay ríos de montaña, que bajan con unos colores muy verdosos debido a, al fondo que tienen y aprovechas esa especie de magia y aquí se ve perfectamente lo que os estaba contando de los filtros. Yo aquí lo que pretendía, lógicamente, era sacar el color del atardecer muy denso y se ve la loma que está a la izquierda, esta loma que sale en triángulo a la izquierda de la imagen, se ve muy negra hasta un punto, claro, hasta donde están los filtros, está filtrada por arriba y claro, el filtro no entiende de, no, ahí déjame pasar la luz y quítamela solo de la zona esta de las rocas. eso no se puede hacer, lo puedes hacer con un tapado, tapado con una cartulina pero eso te lleva mucho más tiempo y hay veces que la luz dura escasos segundos, ese atardecer que proyecta esa luz ahí dura muy poco y no estás para hacer tantos inventitos, entonces, claro, pues tienes que, bueno, pues sacrificas esa parte negra de la imagen y yo lo dejo tal cual, otro que editara esta imagen, pues claro, pondría la loma esa verde, pero no sería la imagen, insisto, como se ha capturado, la imagen debe conservar lo que hay. Bueno, pues esto también es de la etapa de reportero, está haciendo un guisopo la mujer ahí, en plena, en plena efervescencia, yo creo que si se ampliaba bastante, creo que se veía la cabeza del cabrito, no estoy seguro si era esta imagen o, a ver, no, creo que esta no es, creo que en esta no se ve, pero bueno, bueno, nos lo podemos imaginar, esto, hombre, esto es Cuba, sin duda, blanco y negro, Ilford, Xpan, todavía me acuerdo de la película, y filtro rojo arriba, para que las nubes salieran, filtro amarillo, perdón, filtro amarillo arriba para que las nubes salieran así, y no tiene más, y un tipo con un puro enfrente del Capitolio, y bueno, imágenes de estas que son, blanco y negro, como digo yo, no hay que, no hay que hablar más, y esta imagen, pues, cerca de la caleta, en Cádiz, solo había que esperar que el sol, la bolanga, estuviera ahí, un mil o mil cien, no me acuerdo, que le metí, y el tío ahí brincando, brincando en las olas, sin yo decirle nada, yo esperando, 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 y cacacunchi, lo pillé. esto es en Madagascar, en esta especie de, complicidad, que el fotógrafo, tiene que establecer, para hacer fotos, de este tipo, tú no puedes pretender, que los niños, en principio, los niños, súper revoltosos, allí lo que se ponen, es como a, sonreírte, hacerte la, con las manos, el símbolo de la victoria, los cuernos, pedirte dinero, yo que sé, pero, el hecho de decir, no, no, pero ahora me vais a hacer aquí, unas piruetas vosotros, que esto, verás tú, y tú le enseñas la cámara, la foto como queda, ya los tíos estaban, ya el primero está saltando, el niño pequeño, como diciendo, ya me toca, y el tercero, que está ahí más a la derecha, como diciendo, venga, yo voy después, que voy a dar el salto más grande, entonces, logras la complicidad, para, a veces, expresar, imágenes de, de este tipo, ¿no?, de, bueno, pues que, son más allá que el retrato. Bueno, esta es una imagen, rescatada del archivo de Diapo, y, no hay más que ver a, al personaje, de las tribus, de los Yanomamis, estas imágenes, cada vez son más difíciles de hacer, porque estas tribus ya, por supuesto, aunque, pienso que todavía puede haber poblados, bastante aislados, ya cada vez, pues, es mucho más difícil, culturalmente, intentan, intentan mantener, su, bueno, sus raíces, pero, los jóvenes, ya cada vez más, están imbuidos, por, por los símbolos, de la civilización, y lo más normal, es verlos, con una camiseta de Messi, o unas calzonas del Real Madrid, con unas chanclas de, y sin los avalorios típicos, de sus tribus, ¿no? A lo mejor, las pinturas, las conservas, pues son, son algunas pinturas, tatuajes, digamos, semi, y conservan los pómulos, y tal, pero, ya es muy raro, ¿no? Entonces, estas imágenes ya son, de ese fondo de archivo, que, que te va quedando, como diciendo, bueno, yo vi aquello, ¿no? Yo vi aquello, yo viví eso, ¿no? Y que se perderá, ¿verdad? Eso se pierde, las últimas, las últimas tribus del planeta, ¿no? Me hubiera gustado, la verdad, haber seguido haciendo este reportaje, alrededor del mundo, ¿no? De, haber estado con los Inuit, haber estado, pero, cada vez, son imágenes como que, tienes que ir dejando, un poco, de la, tienes que ir ocultando, con la cámara, porque, a ver, vas a los Inuit, y los Inuit, no van como los esquimales, las fotos de, de Perli, o de Amutsen, o de, no sé qué, no son esas imágenes, el Inuit va, a veces, en barcamotor, y puede llevar una pelliza, bueno, el típico abrigo Inuit, de piel de foca, pero abajo lleva un forro polar, y lleva unas gotas de goma, y lo llaman a mí, igual, se te podrá poner así, pero, a la izquierda, tiene barreños de plástico, bidones de, de, también, con tapones rojos, y, cocina en aluminio, y, y los Masai, pues, cobran 15 dólares, por cada foto, y las tribus de lomo, en las que también he estado, pues, lo mismo, te cobran por foto, en cuanto te ven a aparecer, y se pintan, para que los turistas, vayan a hacer las fotos, o sea, llega un momento, en que eso de las tribus, que quedan, en el planeta, y no sé qué, bueno, quedan grupos, y queda gente, pero sin duda, la imagen, la foto, ancestralmente, o queriéndola hacer, ancestralmente, debería ocultar, la imagen, ya dice, ahí dos, no, está aquí, está aquí, pero no, no sé, un momentito un segundo un segundo vale, ok habíamos perdido conexión no sé qué ha pasado ahí ha habido ahí un ok, estamos, sí vale, vale tira, no, no, tira para adelante yo me había quedado como en un impas ahí de temporalidad bueno, esto es igual, blanco y negro en Kenia una tormenta y esta pues, bueno una imagen entrañable de las que, bueno de estas hay miles ya, ¿no? yo en el momento en que las hacía igual no había tantas miles no viajaba tanto la gente y era otra manera de expresar, ¿no? esta, esta es una foto de, bueno de aquí a Vendivia ¿no? las manos de un currante, ¿no? esta, bueno, pues simplemente está hecha en estudio en este caso y muestra, pues eso una uva ahí que le metí le metí el el flashazo por detrás y está un poquito más iluminada de lo que era pero bueno muestra un poco porque empecé a hacer una una colección de imágenes que se llamaba manos y entonces al final no la he terminado porque cuando tenía el la entrevista con Paco de Lucía porque quería hacer la mano de un guitarrista la mano de un boxeador la mano de un trabajador la mano de pues bueno cuando con Paco de Lucía pues desapareció y se quedó ahí me quedé un poco como diciendo buf qué cosa más eso y luego iba a hacer una con la duquesa de Alba porque quería también la mano de una noble y también lo había conseguido y también se murió y ya pues el proyecto lo dejé aparcado tengo muchas manos pero quería darle otro enfoque y al final pues no he continuado con este trabajo no sé si lo haré al final tendré que buscar más personas ¿David? sí, dime, dime soy Miguel sí, Miguel te veo no me llames para hacer las manos porque a todos los que la tocan están muertos cojones es que es eso por eso digo que no continué con la colección que me dio un poco de de malfario dije ya no sé iba a decir Antonio Gala un escritor también pero ya me corté todo fue así empecé por la base empecé por la base tengo manos de gente cogiendo una azada de trabajadores vamos y de boxeadores también pero dije esto hay que darle un tono para que se venda le voy a dar un tono claro incluir personajes aunque no se vea pero coño las manos de Paco Lucía imagínate eso las manos de una noble ¿no? que salva tal y ya pues meterle las otras fotos pero ya pues se acabó ya a llamar a Marlon Sanruca que está delicado está delicado no, no si ya de momento lo voy a dejar lo voy a dejar el tema lo voy a dejar de lado gracias bueno esto es una imagen rescatada de esta escaneada y es una en un poblado un poblado más ahí en Kenia y esto pues también de África esta fue portada de una revista me he puesto por eso y es un son los Kikuyu para quien haya visto que supongo que la mayoría de la gente ha visto en lo de en las memorias de África no no eran Masais sino eran Kikuyu el que bueno el que trabajaban para ella y el que iba con ella y pues puesto un Kikuyu está ahí en plena sabana bueno esto no deja duda de donde de donde puede ser son de de los reportajes que hacía y gente que ya estoy seguro que el pescador ese con las artes de pesca así ya poca gente poca gente hay así la verdad hace tiempo de esto ya seguro que tienen una caña de curricán profesional la imagen ya perdura David claro llega un momento en que la imagen se sobrepone al tiempo va por delante ya llega un momento en que dice ahí está eso es es el testigo es el testigo los corrales de San Lucas claro los corrales de San Lucas se puede hacer se puede y esto que ahí estamos una aurora boreal de San la originalidad de la foto porque aurora boreal es que a todo el mundo y todo el mundo apunta al cielo la originalidad es incluir el reflejo en el en la laguna y las piedras iluminadas eso es lo que le da a la foto el bueno la diferencia y la dificultad porque apuntar para el cielo donde hay una retroiluminación que es lo que hacen las auroras boreales es ciertamente sencillo con las cámaras modernas con el ISO elevado le pega allí al botón y aquello sale estupendo pero claro ya meter un plano en el que tiene que salir algo iluminado y y aportar algo más a la imagen pues bueno complica un poquito más entonces pues bueno aunque sea una imagen ya que es típica también porque claro ahora hay muchos tours que que incluyen la visión de auroras boreales y debido lo que he dicho antes a la a la facilidad de captar las imágenes con la fotografía digital pues te hacen que esta imagen no sea o no tenga la la espectacularidad que pudiera tener antes ¿no? cuando se hacían sabiendo ciertas cosas pero ya le das al botón y sale bueno esta sí es más difícil porque es una es una vía láctea y está acogida aquí en Cali en una así en una charquita esto ya es más complicado porque hay que encontrar la charquita también y ya eso cuesta dinero como decía Lola Flores yo cuando estaba estudiando periodismo nos mandaban entrevistas ¿no? y entonces un amigo mío fue a entrevistar a Lola Flores y se y le fue a hacer una foto porque hombre el reportaje tenía los reportajes tenían que llevar fotos y textos y tal y dice bueno Lola ponte así que no sé qué y dice mi hermano eso ya cuesta dinero y es pdjo o sea que no lo de la foto no estuvo que no que en la foto normal allí con los papeles por medio pero entonces ponte así y dijo mi hermano eso ya cuesta un dinero así fue y bueno esto es ahora esto puede herir sensibilidades con el tema de los volcanes esto es un volcán en Costa Rica que está en continua erupción y que no hace pupa ¿vale? el volcán del Arenal es un volcán que por la noche en larga exposición se logra ver tienes que estar bastante tiempo porque si dejas en segundos apenas se ve las tres líneas para arriba esto hay que dejarlo prácticamente una hora y pico en exposición la 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 imagen es una diapositiva pertenece a la etapa analógica y también el valor de la imagen es encontrar una laguna en la que el volcán se reflejara porque era lo que aportaba un poquito a la imagen algo diferente a lo que es las fotos de este volcán en Costa Rica bien pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado tenemos dos fotos más que la agregue yo él terminó aquí ya con esta ¿no? y yo le decía no, no aquí tenemos que meter dos más ¿no? esta que me que era una de las preguntas que le hacía antes ¿no? de la complicidad ¿no? con con las personas que se le ve que tiene no lo conozco cualquier día nos tomaremos una cervecita o un cafelito pero esta complicidad que se le ve sin conocerlo y esa unión ¿no? con con las personas y esa y esa forma de ser se ve entre esta foto y y esta foto que es la que se utiliza también en el vídeo promocional esa complicidad ¿no? de de estar con con las personas y y la vida ¿no? la vida de de él con con todo esto de de las fotografías y y lo que lleva dentro ¿no? todas esas imágenes que lleva dentro dentro de su de su de su mente y de su corazón ¿no? creo que estas dos fotografías para mí lo han reflejado bastante bastante bien yo también coincido contigo la la puesta ahí como la firma ¿no? la firma la firmita sí sí la niña ahí mirándome y y luego el 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 beduino este ahí cogiendo mi cámara y esa cámara bueno la foto me la hizo una chica o una cliente y me la pasó y la tengo como en valor bastante ¿no? y se me ve ahí pues eso como trato a las personas ¿no? lo tengo abrazado por el hombro le dejo mi cámara que dispare que haga cosas y luego pues claro de esa manera pues tiene a las personas cerca más cerca de ti ¿no? y y y pueden ponerte en valor otra imagen que tú quieras coger pues sí pues David pues encantado ha sido esto ha sido estupendo hemos pasado hemos pasado un ratito fenomenal y y no te veo yo ahora aquí estoy yo ahora que no podía ponerla en pequeña esto bueno pues pues encantado ¿no? y y bueno pues a mí me ha resultado maravilloso y bueno y lo que hemos aprendido ¿no? y lo humano y lo humano que eres y bueno y Miguel Ángel Tenorio pues perdón Jiménez pero este Tenorio no sé estoy acostumbrado ya lo bien que te ha sabido captar también pues encantado y y aquí nos tenéis para lo que queráis ¿eh? Miguel si tiene que decirle algo pues me he quedado me he quedado hacerle unas cuantas series de preguntas pero no quiero alargar más el tema la disertación ha sido bestial bestial como y como como tiene la cabeza esa tan amueblada y recuerda los lugares y aparte de ello pues los nombres que ha que ha ido mencionando la fotografía de verdad impresionantes en los primeros planos en primer término los desenfoques el color la gama tonal que tiene cada fotografía cómo sabe manejar manejar las filtraciones y cómo sabe manejar el color y el la luz diurna y la luz nocturna es muy impresionante para hacer este tipo de de fotografía como le has dicho antes estaba documentado para hacerlo de los caballos se tuvo que documentar para hacerlo de las manos se tiene que documentar y ese es el paso y la vía que debe de tener todos los fotógrafos no tirarse como él acaba de decir vámonos a hacer fotografía a la sierra salimos a las 8 de la mañana nos vemos a la venta de la cueva desayunamos nos hartamos de pan con manteca y lo que tenga que salir mira cómo se ríe porque es verdad porque es verdad porque es verdad agradezco tus palabras Miguel viniendo de un gran fotógrafo porque tienes que tener en cuenta y es verdad que yo aprendí mucho de vosotros en la asociación jerezana de fotografía muchísimo yo recuerdo aquellos blancos y negros impolutos que yo me acuerdo que te preguntaba a ti y a más gente yo eso cómo eso cómo se hace que hay que hacer ahí para positivarlo porque yo positivaba y yo veía ahí vaya churro que esto esto cómo es el papel y salían grises y salían grises claro pero me ha dejado estupefato me ha dejado sin palabras muy bien agradezco tus palabras y tu intensibilidad te quiero hacer una pregunta ¿ha pasado miedo alguna vez? en miedo mira se lo he comentado no en estas fotos de escalada que parece que estoy ahí en el borde del abismo y a punto de matarme no porque eso son situaciones que cuando controlas esos deportes estás completamente seguro ahí no he pasado miedo pero sí donde he pasado miedo han sido en situaciones en las ciudades en ciudades me acuerdo y se lo he comentado a San Antonio esta mañana en Río de Janeiro a mí cerca de una favela me han puesto un 38 en frente de la frente y acabé acabé con el tío abrazado y haciéndonos una foto de grupo ¿por qué? porque el día anterior había estado en Copacabana haciéndole fotos de fútbol alumnos Chavea y uno de los que venía a robarme era él y me reconoció y me dijo coño no robarle si esta es de la foto que os he contado y acabamos allí la lástima que le he dicho a San Antonio que me gustaría esa foto tenerla pero claro yo había primero había poca luz y segundo el tipo se movió al hacerme la foto y encima se rastocó la distancia está totalmente desenfocada movida no se ve se ve una especie de pistola allí pero lástima que no no se puede conservar pero esas esas situaciones en las ciudades es donde he pasado más miedo que lo que pueda aparentear para cualquiera enhorabuena David me alegro muchísimo de verdad bueno y ya viendo estos reportajes para mí ya me retrodrae porque ya con la edad que tengo no puedo hacer estas cosas y tú también tendrás que ir ya pensando en no tantas escaladas porque cualquier día de verdad has cogido un camino bonito que es la enseñanza y es el mostrar a todo el grupo de personas que van contigo lo que es la naturaleza y lo que es la vida salvaje y fuerte enhorabuena no te lo digo más gracias 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 y ten cuidado es lo que tienes que decir ten cuidado bueno gracias a todos y a esta maravillosa plataforma que es Fotolub por por querer llevar la mirada de la fotografía bueno en Cádiz y más allá que le voy a pedir el teléfono tuyo a José Antonio y te voy a llamar para una cosita que quiero que que colabore ¿de acuerdo? muy bien vale gracias un abrazo a cualquier cosa a todos chao adiós hasta luego hasta luego a todos abrazo chau